Mucho de qué platicar, así que no le vayan a cambiar, porque hay mucha cosa, mucho chisme. Vayan dándole me gusta a los que vienen pasando por aquí ocasionalmente y no se han animado. Es momento de que se animen y se suscriban, suscríbanse, activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video. Y para los que también ya son familia y que ya nos apoyan constantemente, pues pueden enviarnos un super chat que va a aparecer aquí en la pantalla de color verde, azul, rojo. Hay uno ya, ¿no? Sí, es de Elena y pues aprovechando también para saludar a todos nuestros amigos de Florida, que anoche no la pasaron nada bien con el huracán Milton. Fíjate, tengo un sobrino en Orlando y ayer estaba hablando con él y ahorita en la mañana habló con mi hermano, que es su papá. Y pues ya le comentó que no la pasaron tan mal, solo aire, agua y pues ahí el susto de los niños. En Orlando. En Orlando, pero pues en otras ciudades como Tampa y en otras ahí alrededor, pues sí les llegó más agua y sí hubo muertes que lamentar. Dice Elena Sánchez, saludos, feliz de verlos, me alegra en el día. Y gracias a todos los faranduleros por sus oraciones para Florida, son una comunidad muy linda. Eso sí, es que aparte aquí, tanto en el chat del en vivo como en el grupo de Facebook de Alexito Zúñiga estuvieron mandándole muy buena vibra, ¿no? Y muchas oraciones sobre todo para que pues fuera lo menos dañino el paso de este huracán. Sí, bueno. Y bueno, vamos con. Las oraciones siguen y también el demasiado, dice Pati Chapoy con Jessy Cervantes, dijo que por la hora de su programa, ellos marcan la pauta en todo lo que se hablará en todos los demás programas. Ya lo comentamos ayer. Sí, la verdad es que esas declaraciones son verdaderamente absurdas por muchas razones, porque hay programas que están antes de Ventaneando y que además Ventaneando tiene mucho que no marca agenda por muchas cuestiones, porque se volvió políticamente correcto, porque no es ese programa sin compromisos que era en un inicio. Nada más dime cuándo fue la última nota viral de Ventaneando, desde ahí, desde ahí. La última investigación. La última investigación. O sea, cuando, ¿tú te acuerdas cuando estaba Laura Suárez en Ventaneando? Laura Suárez aventaba unas investigaciones impactantes, o sea, buenísimas, y ahora ya no están. O sea, ahora se conforman con ir como todos los demás reporteros a entrevistar al aeropuerto, y ahí es donde sacan la información, pero antes Ventaneando se distinguía por buscarlos en otros lugares y buscar otro tipo de información para marcar la diferencia. Y últimamente hasta les desmienten notas como Rodrigo Vidal. Exacto. Así que, así que digas tú, uy, cómo. ¿Qué, qué estamos hablando? No, pero yo creo que ese, ese ego, ¿no? Con el que se quedaron de los noventas. Y sí, ha durado veintitantos años, pero por muchos factores también, ¿eh? Porque Televisa siempre se ha acobardado. En Televisa nunca han querido emprender un proyecto con una gran libertad de expresión. Cuidan demasiado a sus figuras. El día que Televisa se decida a hacer un gran programa de espectáculos, pues ellos tienen a la mano a las figuras para que las figuras del escándalo del momento hablen. Pues sí, y también sirve no ser la amiga del tío Rich. Pues sí, también, claro. Claro, acuérdate que este agradecimiento eterno que siento que tiene Ricardo Salinas a ciertas figuras que lo acompañaron en este inicio de Azteca, pues entre esas figuras está Pati Chapoy. Entonces también eso es importante. O sea, también eso le dio un lugar que no tienen los demás. Definitivo, es vital. Mira, la verdad, siendo honestos, desde mi punto de vista, con todo respeto, a mí me parece que hoy por hoy al interior de TV Azteca hace mucho mejor trabajo Flor Rubio. Sí, o sea, creo que Flor yo la veo mucho más entregada, más edictual, más actual, pero más más dedicada. Se le nota y ella lo platica. O sea, no para. No el problema es que sí tiene ciertas barreras porque no es la gran favorita de Azteca. Entonces, para mí, el trabajo que está haciendo Flor con su equipo, que además es pequeñito en comparación a lo que tiene Ventaneando, o sea, la cantidad de reporteros, asistentes, editores, pues no tiene nada que ver con... Porque espectáculos en Venga la Alegría es una sección, acá es un programa entero. Entonces, esa es la gran diferencia. Sí. Y aún así, y aún así, Flor ha logrado muchas cosas. Entonces, pues Flor, muy bien, este... Pero, pues con las herramientas que tiene. Ahora sí que... Sí, ahora imagínate que le dieran las herramientas de Ventaneando. ¡Uy, mi hijito! ¡Uy, hasta un lado que llegó Flor Rubio! Pues que en su momento se lo dieron. Cuando estaba en la oreja, tenía más herramientas y logró tumbar a Ventaneando. O sea, sí logró ganarle a Ventaneando. ¿Por qué? Porque tenía las herramientas y tenía la libertad en ese momento. Espérate, Flor. Tú nada de... Espérate, espérate. Ya llegará tu momento. Sí, ojalá. Ojalá que sí, eh. Muy pronto. Porque sí lo merecen. Ya hay rumores ahí de que ya se van. Pues sí. El rumor es de que el rating ya es muy bajo y que la nueva administración como que no está tan satisfecha con eso, ¿no? Hablamos, obviamente, de Ventaneando. Pero bueno, vamos con Alejandra Guzmán, quien ayer subió un video, pues, donde manda saludos, le manda saludos a sus fans que se preocuparon, a la gente que le envió mensajes lindos, porque recordemos que se cayó, obviamente, una caída en las circunstancias de la salud que ha tenido siempre Alejandra Guzmán. Pues es todavía más preocupante, ¿no? Porque todavía dices, órale, pues, ¿qué pasa con esta mujer que tantas cirugías de cadera, que tantas cirugías que tiene, ¿no? Total que entonces Alejandra sube el video agradeciendo eso y también agradeciendo y mandando un saludo a quienes dice ella le pusieron el pie, tal cual. Ella dice le pusieron el pie. Una que traía una corona. ¿Quién? Ah, don Julio. Un don tal don Julio. Don Julio le puso el pie, una que traía una corona, una modelo. Todas ellas le pusieron el pie. Le pusieron el pie. Una 2X. Para allá 2X. Un tatuaje de 2X. Todos, todos ellos le pusieron el pie para que se cayera. El presidente no le puso el pie. Es que, en serio, o sea, tú ganas así también de no reconocer tu error, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, me pasé de copas, me pasé de la bebida. Una noche loca. Ajá. Van y le preguntan, por cierto, a la tía Lucía Méndez, ¿no? Este, ¿quién no se ha puesto una guarapeta? Dice Lucía Méndez. Yo digo, ay, tía, no la ayudé. No ayudé a la Guzmán así. Sí, no la defiendas, compadre, ¿cómo? Pues no. Y luego me da risa porque se pone ya muy formalita, mira, con sus lentes y todo. Se llamaba Victoria la reporte. Un indio. Ándale, si es cierto. No, no. Ay, Alejandra, ayúdate, ¿quieres? Sí, o sea, esta parte de, ay, me tumbaron, este, no, no me caí, me tumbaron. Es que en la cara se le veía la... Y la, y la voz. La voz, claro. Y la voz, aparte se pone como borrachita cariñosa. Ándale. Porque la vez pasada, ¿te acuerdas? Era de, yo amo a mi hermano, mi hermano hermoso, es lo máximo. Y luego esta vez se topó, creo que a una fan y la bastaba. Entonces, es como borrachita cariñosa. No es borrachita enfadosa, al menos lo que hemos visto, ¿no? Dice, los desmayos, yo quiero unos de esos pies en mi fiesta. Y se veía que estuvo buena la fiesta. La traía, la traía chila, la traía chila. Con la bendición de doña Silvia, porque ahí venía también. ¡Salud! ¿Qué esto que el otro? ¡Salud! ¿Qué quieren los enfermos? ¡Salud! ¡Salud! Ay, no, es que en serio, luego los famosos sí se avientan las domingueras, esas frases, ¿no? Que dices tú, ay, bueno. Oye, que ayer me da risa porque me enviaron un mensaje de alguien que puso en el chat que dice que soy un incongruente porque no critico a Victoria Rufo por no usar maquillaje. Por no usar maquillaje y en cambio critico a doña Silvia Pinal. Hay quien está criticando a Silvia Pinal, no sean majaderas. Pero te fijas, la... ¿Cómo le cambian, no? Le cambia todo, o sea, para atacarme le cambia. Porque nada que ver. A ver, yo lo que critico es que doña Silvia no toma la decisión de hacer un video en redes sociales así, ¿no? Ajá. O sea, que a doña Silvia ni le avisan y solamente son sus hijos los que toman la decisión. Así que a ese, ese taradín que puso ese comentario, que aparte puso otras cosas, barbaridad y media contra mí, pues la verdad es que, pues, muy mal tú. Se lo gano, se lo gano, se lo gano. Así que si aparece hoy, que no le sorprenda que se le bloquee. Se lo gano, se lo gano. Mira, el Charlie tiene un punto, dice, si alguien le hubiera tumbado, la hubiera tumbado, se le hubiera hecho de jamón, que no mienta por comer. Sí, ese pobre cristiano, cristiana, ya no estaría en... ¡Ah, este baboso, estúpido! Completo. Claro. En cambio, la levantaron como trapo y ahí va para adentro, ¿no? De la camioneta. Claro, yo creo que todos vimos qué pasó con Alejandra Guzmán. Es una cosa que no se puede, no se puede ocultar, aunque Ventaneando, por ejemplo, lo trató de ocultar y de maquillar, pues, tontos, porque en realidad esta nota no se puede maquillar. Estamos esperando a que salga Ventaneando para copiarles esas notas. Ay, claro, van a ir y decir, no, ¿sabes cuál? Le escopiamos las de la maleta. ¿Cuál maleta? Ah, de tal actriz no ha bajado su maleta. Esas notas son de... No, de la de Silvia Pinal, todavía tiene los foquitos de diciembre. Ah, ese fue un notón, que por supuesto teníamos que robárselo a Ventaneando. A Ventaneando. A la agencia Ventaneando. Ándale. La universidad. No dicen que es una agencia. Ah, es una agencia. Es una agencia. Bueno. Órale. La culpable fue Beyoncé, dice Ícaro Castro. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ahora vamos con la academia. Y es que resulta que los fans de la academia están reclamando que en esta ocasión los académicos finalistas que han ido de tour de medios, pues, se ha visto que no los han apoyado nada, que no los apoyan con sus outfit, que no los apoyan prácticamente con nada. O sea, los vemos ahí como, pues, eso, a la obra de Dios, ¿no? Ahí como de, ah, pues, ahí ve, da una entrevista, ahí ve y arrímate a no sé qué. O sea, no hay esta estructura. Sí, no se veía que los trajera alguien diciéndole, mira, por aquí es el foro no sé qué, y aquí vas a entrar y te va a entrevistar fulano. No, como que ellos mismos estaban pintando, maquillando, arreglando el pelo. Que han tenido que intercambiar ropa, que han tenido que repetir ropa. O sea, de verdad es que no tienen esta estructura. Y entonces yo digo, a ver, no presumían tanto la producción que ellos generaban figuras y ellos no iban al morbo. Bueno, pues, en la casa de los famosos sí fueron al morbo, pero al menos a sus integrantes los han tratado como estrellas, ¿no? En la salida de la casa, obviamente. Exacto. Desde el primero que salió hasta el último. Pues si vas a presumir algo, digo yo, ¿no? Pues presúmelo bien y presúmelo hasta el final con tus finalistas, que además se supone, porque tanto se los cacarearon en la pantalla, que ellos iban a convertir en las figuras de la música. Pero nadie se convierte en una figura de la música sin apoyo. Bueno, todos sabemos que ese programa los utiliza mientras dura el programa para rating y después los dejan a la buena de Dios. Pero fue más rápido. Yo me acuerdo en las anteriores academias, la verdad es que sí les hacían su tour de medios súper bien. O sea, vaya, el dejarlos a la obra de Dios era ya después de un mes, pero al principio era jarrito nuevo donde te pondré, ¿no? Estaban en todos los programas. Claro, los cuidaban. Todavía, por ejemplo, a mi amiga Mariana, que ganó la USA por meses, estuvieron muy al pendiente, la llevaron a grandes eventos, eventos en Las Vegas, eventos en Nueva York, al 5 de mayo de Nueva York. O sea, eran ganas de quererlos convertir en estrellas, pero ahora no les importa. Los llevaban a eventos al lado de Pati Chapoy, de Julio César Chávez, cosas así, ¿no? Pero ahora, pues a estos chavos, en la primera semana, en los primeros cuatro días que van desde que salieron, pues están ahí ya rascándose con sus propias uñas. Es decir, lo que les espera, pues ahora fue más rápido. Dice Ícaro Castro, a mi prima Gisela, de la segunda generación, cuando salió, le dieron un vale para comprar ropa decente. Sí, sí los cuidaban en los vestuarios, porque además, obvio, duran cuatro, cinco, en la primera generación, hasta seis meses en un lugar, obvio, no han generado ingresos. Los tienen que cuidar en ese sentido, porque, a ver, los ganadores de esta academia, llevaban que tres meses ahí, no generaron ingresos, la mayoría no tiene mucho dinero, ¿no? Como para comprarse unos outfits, para ir a las entrevistas y todo este rollo. Claro. Entonces, sí, se supone que la producción tendría que hacer eso, pero miren, ya les hemos venido comentando los errores de esta generación, los errores en la producción de esta academia. Así que, mira, aparte yo digo, ¿por qué nada más al primer lugar le dieron un gran premio? O sea, en la primera generación, los tres lugares, nada, caray, nada, Jesús. O sea, oye, o si también hubo su esfuerzo, ¿no? Y también lograr un segundo y tercer lugar, pues, son buenos lugares, desde mi punto de vista. Qué triste que los usen así, y luego ya después los desechen como si fuera un calcetín. Sí, o sea, en la televisión les dicen, es que te vamos a apoyar, es que te vamos a hacer la gran figura de este país, pero no es cierto. Algo parecido pasa en la voz también, o sea, vente conmigo, yo te voy a hacer estrella, te voy a llevar al auditorio, vas a cantar conmigo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y a la mera hora, nada. Una de las chicas sí consiguió, pero ni siquiera fue de los tres primeros lugares, que va a estar con la chiquis en el auditorio. La chiquis le dijo, te voy a llevar al auditorio. Porque aparte fue la que cantó, este, Basta Ya. La de Jenny. No, de Jenny Rivera, ¿no? Ok. Oye, que me dicen que, por ejemplo, en la anterior generación, Nelson, que fue cuarto lugar, se llevó un auto. Fíjate. Fíjate. Y ahora, nada más al primer lugar le dieron dos millones doscientos cincuenta mil. Y los demás, apa, los demás también existen. Acuérdense de Yair. O sea, Yair fue cuarto lugar de la academia y fue el más exitoso de su generación. Pero generalmente, eso pasa en esos concursos. También Televisa, ¿eh? A Sheila le prometieron un disco a los castos. ¿Cómo eran los hermanos? Calindo. Calindo. Todavía no se lo... Bueno, ya. Nunca se lo vieron. Uno de ellos ya falleció. Nunca le cumplieron. Nunca le cumplieron. No, nunca le cumplieron con el disco a Sheila. No, no, no. Entonces, es una pena, ¿eh? Que le dieron una moto a los tres primeros lugares, dice Gaby Cupu. Ah, una moto. Una moto. Como los de la casa también, ¿no? También le dieron una moto. También le dieron una moto, como esos de la moto anduvieron muy activos en todos los restos. Bueno, pues una moto. Ya me tengo que poner a trabajar. Saluda, me dice mi buen paisano, Víctor. Preciado. Dale. Pues sé que has hecho toda la mañana, mi Víctor. Muy bien. Bueno. Muy mal la academia, dice Balvin. Sí. Ahora vamos con Brenda Besares, que en los últimos días, pues ha estado llena de rumores y sobre todo han salido historias del pasado, ¿no? Historias de excompañeros. Ayer comentábamos una, por ejemplo, donde dicen que pateó a una de sus compañeras, Samantha, creo que se llamaba, ¿no? Y luego a otra que la trataba súper mal. Bueno, pues Brenda Besares ha utilizado sus redes sociales para hablar de este tema y dice, recuerden que de aquí para allá solo van a obtener puro amor, puro cariño, puras buenas cosas. Todo lo demás son interesantes puntos de vista. Quiero agradecer que estén aquí, que se den la oportunidad de conocerme, porque a veces juzgamos sin conocer. Asimismo mencionó que cuando alguien tiene éxito, muchas personas comienzan a hablar mal. Qué padre, si todos nos tirábamos buena vibra, pero no es así. He aprendido a escuchar a todos, pero solamente quedarme con lo que me hace bien y me hace sentir bien. A veces la gente que te daña te hace mucho bien. Estoy convencida de que son mucho más la gente que me quiere. Todo mundo habla, dice, pero nadie conoce mi historia. Agradecemos de antemano a la gente que es buena onda, dice Brenda Besares. Hoy ya le hicieron hasta un corrido. A Brenda. Ya hay un corrido donde le bufan y le dicen que es la nueva Florinda Mesa. Yo lo oí. Es alguien que lo subió a TikTok. Pues sí, sí parece doña Florinda. Nomás le faltan los tubos. Pero ya hasta su corrido le hicieron, ¿no? Bueno, pues es que ella fue una de las grandes impulsoras de su marido y se puso en la mira. Pues sí. Pero yo creo que también se está exagerando, ¿no? Sí, yo creo que llega un momento en que ya se vuelve, como dicen, crea fama y échate a dormir. Ella ya tiene la fama y ahora ya todo mundo aprovecha. Sí, ahora ya todo mundo, ay, a mí me escupió, ay, a mí me pateó, ay, a mí me hizo esto. ¿Y por qué no lo habían dicho? Creo que Gina Pastor se llamaba, se llama, ella sí lo había dicho. Pero hay otras historias que no habían salido a la luz. Es como Ricardo, ¿no? Cuando ya cayó, cayó gordo en la casa, todo mundo, a mí me hizo esto, ¿no? A mí me tocó, a mí me acosó, a mí me hizo aquello, ¿no? Y entonces esto, pero ¿no será que también te estás subiendo al tren del mame? Claro, del árbol caído, todo mundo quiere hacer leña. Este día ando muy, como muy de muchos dichos. Como el chapulín. Sí, como doñito, como doñito con dichos. Amanecido oñito. Ajá. Pues ni, ni modo, llega una edad, ni modo. Un día eres joven y al otro día eres un doñito. Y al otro día estás reclamando tus toppers. Entonces, bueno, en el caso de Brenda, yo sí creo que también, este, sí se están aprovechando de lo mediático que resultan los dos nombres, el nombre de Mario y el nombre de ella. Y el nombre de Doña Florinda, porque también ahí es el mero mero. Digo, ya quisiera, Brenda, la fama de Doña Florinda. Doña Florinda es conocida en casi todo el mundo, no sé si en todo el mundo, pero donde hablan español, ahí ha salido el chavo. No, y la verdad, Florinda Mesa, pues todo lo que se le puede criticar, pero también una mujer súper talentosa. Súper creativa. Buena actriz, buena cantante, productora, escritora. No le dieron, no le dieron más, no le dieron más chance en, en Televisa de hacer novelas, sino sería, se hubiera convertido en una Carla Estrada. Seguro, eh, porque las tres telenovelas que hizo. La dueña es un clásico. Buenísimas, buenísimas las tres, eh, porque además era una productora con propuesta. No cualquiera, no cualquier, no, no cualquiera puede decir que tiene un clásico de los productores, me refiero. Claro. Y, 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 y Doña Florinda tiene uno. Exacto, o sea, a lo mejor para las nuevas generaciones resulta, pues, ah, la esposa del chavo, del espíritu, ¿no? Pero en realidad, pues, tenía una carrera y, y, y además vuelvo a lo mismo, talentosa, gran voz, una, una voz impresionante de, de, de ópera. Bueno, y si don Roberto Gómez Bolaños duró con ella hasta la, hasta que se, nos fue de este plano, pues, por algo serio. Fue su decisión, ¿no? Y a lo mejor también, pues, es que él ya no escuchaba bien y entonces ella de alguna manera tenía que estar siempre. Correcto, pero bueno. Y como decía ayer, que te comentaba yo, Sofía, Sofía Rivera. Ajá. Tienes razón. O sea, Brenda estuvo en los momentos más oscuros de Mario, porque no están en los más luminosos, dicen por ahí, cuando se casan, ¿no? En las buenas, en las malas. En las buenas y en las malas. Exacto. También es un clásico, alguna vez tendremos alas, dice Marta y Mierda. Yo creo que no es un clásico, pero es una muy buena telenovela. No creo que sea clara. Ahora te voy a decir, esa telenovela tuvo el récord por muchos años de ser la telenovela más vista en Estados Unidos. Y en Estados Unidos la ponían a cada rato y a cada rato, porque era una telenovela muy bonita, muy familiar. A mí sí me gustó esa novela, alguna vez tendremos alas. Tenía su rollito bonito. Ajá. Sí. Sí. Sí, sí. Ojalá y pronto la volvieran a transmitir. Muy blanca, ¿no? Así como era el programa del chavo. Dicen que era como el caballito de batalla, como casos de la vida real, pero en Univision, cuando algo estaba fallando. Ponían la novela. ¿Alguna vez tendremos alas? Como si el mexicano lo dijeron aquí. Exacto. Y les levantaba el horario en Univision. Entonces, no, no, no. Pues sí, sí. Es que luego hay telenovelas que en otros países funcionan mucho más que en el nuestro. En México, claro. Bueno, ahora vamos con Adrián Marcelo. ¿Te parece que sigue atacando a Galamontes? Sí. Sigue la pelea. Recordemos que estos días Galamontes se puso también en la mira por una entrevista que le dio a de la micha en la saga en donde le decía que ya no había estado deprimida como tal, ¿no? Dentro de la casa. Y pues Adrián Marcelo retomó pues unos videos que circulan a través de su cuenta de X. Compartió un clip que fue editado y al inicio de este aparece un botón que dice activar depresión. Y el momento en el que el influencer acusa a Galamontes de el botón que utilizaste de ansiedad y depresión lo prendiste y lo apagaste. Tú sabes, tú no estás deprimida. Eres una gran actriz. Es lo que él le gritó en la casa. En la casa. En el mismo clip se muestra el botón que dice desactivar depresión y las últimas declaraciones de Galamontes que les estoy comentando. Adrián Marcelo compartió el material junto a los emojis de ojos y un tiro al blanco, dando a entender que él le atinó a lo que estaba sucediendo con Galamontes. Como era de esperarse, Adrián Marcelo recibió todo tipo de comentarios. Desde que le decían maestrazo, siempre tuviste la razón, certero, exacto. Y otros pues le empezaron a decir que ya le parara y que tratara de olvidar esta historia porque pues no le sumara. No, pues guau. O sea, estar jugando con la salud le atiné, no le atiné. El que ella diga que no estuvo deprimida, a él no le quita lo bully, ¿eh? Exacto. No quiere decir que fue, que fue un, que jugó muy bien su, su, porque aparte es psicólogo. Entonces eso es estar especulando que si estás deprimido, que no estás deprimida y exhibirla a nivel nacional y seguirlo haciendo, pues, ¿qué tipo de psicólogo es? Sí, 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 por supuesto, es lo que más se ha cuestionado, ¿no? Este, y dicen que también subió un video como con alter ego, Adrián Marcelo, como con sus personalidades, ¿no? Que, que le conocemos y que también, este, dijo que le da gracias por todo lo que ha dado por ser el mismo, que ya es tiempo de regresar, este, que ya es tiempo de regresar, dice Adrián Marcelo. Y sí, se supone que hoy, 10 de octubre, podría marcar el regreso de un video nuevo en plataformas digitales, donde lo vamos a ver, y ya conviviendo con la audiencia, hay por ahí unos adelantos donde le pregunta a la gente en la calle, oiga, este, me canceló usted también, me dejó de querer, y le dice, no, 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 yo nunca, le dice una señora, yo nunca te he dejado de apoyar. Ok. O sea, obviamente viene la lavada de imagen desde su tribuna, ¿no? Ah, qué cosa. ¿Qué tal? Bonito día, bonito día para todos. Gracias, Lupita. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanos. Él sacó del contexto el video que se eche toda la entrevista y ella no dice eso, dice Ale del Rosal. Exacto, bueno, y la voy a ver, porque yo sí la vi, pero no la vi completita. A nadie le gusta ser maltratado por mi actriz que sea, no se justifica, dice YouTube User. No has podido cambiar tu nombre, mi YouTube User, no te ha dejado YouTube. Miren, ahí anda el Tomasillo, hasta el Tomasillo no le crea el Adrián Marcelo. Hasta se enojó el Tomás. Dice Tabasco y está ardiendo, Tabasco y está ardiendo, dice Leti, ok. Sole Soledad, hoy 10 de octubre es Día de la Salud Mental, ojalá es que hombre deje de jugar con eso. Bueno, y otro personaje igual y que también habla contra Gala Montes, pues es René Franco. Gala Montes explotó contra René tras volverse de sus declaraciones, le dijo lávate la boca cuando hables de mí. Fue lo que le dijo a través de redes sociales. Gala a René. A René Franco, y entonces René Franco le respondió, aquí tengo el mensaje, dice Hoy me han preguntado varias veces qué opino de este video, porque es un video donde además Gala hace seña como de asco, de meterse el dedo en la boca y que le da asco, ¿no? Y entonces dice, la señorita Gala Montes tiene todo el derecho a su propia opinión, y me parece que la está expresando. Mis palabras le dan asco y decir eso debe ser respetado y está protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917. Dos, querida Gala, no la pienso obedecer en lavarme la boca cada vez que hable de usted, ni mentirle diciendo que lo haré, porque como el caballero que soy, no miento, y mucho menos a una gran dama como usted. Le mando un gran saludo y la felicito por el estupendo juego realizado y la enorme fama adquirida. Con afecto. Vámonos. Eso fue lo que respondió René Franco. Todo un caballero. Sí, porque, a ver, él pudo responder de otra manera, pero sabe perfectamente que ahorita no le viene bien. No le conviene, claro. No, porque la semana pasada todo mundo lo tundimos con el tema de Inés Moreno. Por algo lo sacaron del programa. Digo, y de Televisa. Sí, sí, sí. Exacto. Contra la productora de hoy. ¿Te acuerdas? Creo que ayer, no sé si ayer o el día de hoy iba a estar con Viborilda. ¿Te acuerdas de Viborilda? Sí, sí, me acuerdo. De esta periodista de espectáculo de Guadalajara. De Guadalajara, que en México hizo Tómbola junto con René Franco. Pues yo creo que desde ahí se conocen y lo iba a entrevistar. Yo no creo que a mi Viborilda se le haya puesto a las patadas como a Inés Moreno, ¿eh? No, pues no. Viborilda sí. Porque Viborilda es más brava que Inés. Inés es más tranquila. O sea, Inés, la verdad es que no era una, no es una mujer como incendiaria que ande ahí provocando a la gente. En cambio, mi Viborilda es brava. Mi Viborilda es de armas tomar, ¿no? Es de que, órale, quieres pleito, órale. No, y aparte ya tiene el antecedente de cómo trató a Inés. Entonces ya está como prevenida. Claro. Sobre todo que nos dejen hablar a los que están tratando de entrevistarlo, ¿no? Claro, y aparte en su casa, ¿cómo, René? Exacto. Entonces, eso es lo que, así va lo de Galamontes, que por cierto hay más cosas de Galamontes que más adelante van a saber, porque pues está tremendo. Yo creo que es el personaje más polémico al salir de la casa, ¿no? En este momento. Pero bueno, vamos a hablar de Cristian Nodal, y es que ahora surgen rumores de que Cristian Nodal podría haber ido a una clínica de desintoxicación. Esto por el problema supuestamente que tiene sobre el alcohol, ¿no? Ese es un rumor que le costó 200 mil pesos el retiro, según lo que dicen, ¿de acuerdo con información que circula? Uy, pues pagó más de flores para... Ángela dicen que pagó 500 mil pesos de puras flores en su cumpleaños. ¡Ay, Dios! En uno de los conciertos en Guadalajara. ¡Órale! Sí, se veía mucha flor, mucha flor. Que le pusieron un suero que estaba por unas horas, que salió recuperado más tranquilo, espantado, entró con taquicardias, con un cuadro muy raro al hospital, lo que nosotros vimos, ¿no? Sí. La imagen que publicaron en sus redes. Explicaron que según una fuente cercana a la familia, les comentó que después de dicha situación, Pepe habló con Nodal y ofreció tomar una especie de rehabilitación. Este lugar se encuentra en Tulum. Se maneja como lo que llaman un retiro espiritual. No le pueden llamar algo de AA, porque AA no cobra. Ellos llevan todo el programa de AA, pero sí cobran, cobran una lana, pero pues no se pueden llamar así. Según la información, Cristian Nodal estuvo, pues te acuerdas que fueron varios días que suspendió conciertos hasta aparecer el lunes, ¿no? O sea, habrán sido cuatro o cinco días de descanso que podría haberse ido a ese lugar en Tulum, pero pues es muy poco tiempo, ¿no? Para poderse desintoxicar. Bueno, en cinco días, en cinco días, pues se supone que, bueno, hay gente que dura hasta años en esos centros de rehabilitación. Pero aquí, pues es como un retiro, es como más, más de, de, de gente rica, ¿no? De, 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 de express. Pues desintoxicarte, eso te desintoxican en cinco horas, te ponen un suero y se te va todo el alcohol que traigas. Ahora todo lo demás, el rollo espiritual y eso, pues yo sí supongo que lleva más tiempo. Oye, pero entonces Pepe Aguilar sigue ahí, este, metiendo su cuchara. Metiendo la cuchara. Ajá. Al rato le va a componer otra canción de temas de rehabilitación o qué, ¿no? O sea, ¿qué irá a hacer este Pepe con este tema en donde se supone que también se metió, ¿no? Es un tema en donde también se involucró. Bien dijo la señora, la mamá de Nodal, déjelos. No, pero también dijo él que iba a monetizar cada cosa de Ángela. Al rato le va a decir, borrachito de tequila, ¿no? Ajá. Algo le va a cantar a su yerno. No, eso es para Alejandra. Borrachita de tequila. Eso es bueno. A ver, Christian Nodal se supone que podría haberse ido a una clínica de desintoxicación los días que desapareció. Aparte, desapareció de redes sociales. No subió nada en esos días. Él vuelve a subir contenido el lunes, que ya está en Guadalajara, para decir, gente de las fiestas de octubre, voy a estar hoy en la noche. Ajá. ¿Y cómo estuvo? ¿Alguien fue al concierto de Christian en las fiestas de octubre? Estuvo el lunes y estuvo ayer. Ajá. En medio estuvo Nata. Nata Nael. Nata Nael. Nata Nael estuvo en medio el martes. Ok. Y luego ayer volvió al mismo escenario Christian Nodal. Yo vi, según las imágenes, estaba lleno. Sí. Sí. Sí, las fiestas de octubre son garantías. Sí, la verdad es que, y aparte para él, ¿no? Porque es una figura muy de palenque. Muy, muy de palenque. Que él, por ejemplo, tiene diferente el escenario. No sé si porque está como está muy chiquito, está muy chaparrito. Ajá. Porque lo ponen en alto. Le ponen una plataforma grandota. También Carlos Rivera, no recuerdo exactamente cómo. Pero esa, no, la de Carlos, nada más es como un escaloncito chiquito. O sea, sí, una plataforma. No, pero esa es una plataformota. Grande, grande. Que está arriba. O sea, tú estás sentado en las primeras filas y tú tienes que volver hacia arriba. Ángela en las arenas y en todos lados le ponen un, como una plataforma. Ajá. Sí, porque te acuerdas cuando decían que Yuri dijo una vez que la feria olía caca. Bueno, antes, 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 en los tiempos de Lucha Villa ni siquiera cantaban en el redondel. Cantaban en un escenario aparte. Y generalmente en lo alto. Y desde Lucha Villa, que fue la que lo puso de moda, fue la primera que lo hizo. Cantan ahí donde están los gallos, en el redondel. Pues que se ha ido sofisticando mucho, ¿no? Y ahora sí ya cada famoso, por ejemplo, Nodal, ya pide su plataforma para verse grandote. Pero se ha ido sofisticando y se ha ido encareciendo porque también ir al Palenque es, ay, Diosito, Tomás. Ay, oye, tú aferrado con los riñoncitos de Tomás. Sí, porque una coca sale una coca y unos cientos cincuenta pesos un vasito. Y ya si la quieres con sustancia etílica. No, no, hay boletos, mijito, los boletos. Las botellas. Pero bien chula la gente en el Palenque, cuando fuimos a ver al Potrillo, estaba uno ahí con su novia bien friago. Y no quiere, es como que bien compartida. Trae una botella. Compartida la gente con su botella ahí nomás porque. No, porque aparte no la puedes sacar, no crees que te han compartido, porque no la pueden sacar. Pero la podría tirar, así de malo. No te doy, mejor la tiro. Sí, eso sí. Y no, no, no. Este es Chihuahua. Se la tienen que tomar ahí. La gente en Chihuahua es, ¿cómo dice el corrido? Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del parral. Donde la gente come carne. Exacto. ¿Así dice? No, creo que la volviste a componer tú. Ah, mira. Los retiros duran mínimo tres meses, ámonos. Entonces no fue retiro. Pues, ¿quién sabe qué fue? El caso es que ya quieren un renacimiento para Cristiano. A la parte, ahorita está complicado porque tiene una gira larguísima. ¿Cómo lo vas a internar? ¿No? No se puede. No hay manera de internarlo. No, y en plena luna de miel, ¿cómo que me voy a ir a un retiro? No, no, no. No, 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 no. Una semana con Angelita. Pero ¿a poco entonces sí tiene un grave problema con el alcohol? No sé. ¿Cómo para que su suegro se asuste? No, no sé. Pero pues no sería nada raro, ¿no? Dice a Vanessa SM. ¿Y no has visto los nuevos precios de la Cheve en el BASE que ya empieza mañana aquí en el Estadio Sonora? Ah, ya va a empezar. También esta cara, la Cheve allá. La Cheve, los cacahuates, las entradas, todo. Bueno, pues sí, pero luego a uno se le olvida cuando ya estás en esos lugares, dices, trae, me póngale más aguacate, ¿no? Y das el tarjetazo, ¿qué me importa? Ahora vamos con Daniel Bisoño, y es que recordemos que hay rumores de que en Ventaneando, pues hay crisis, y entonces al haber crisis van a correr gente, y entonces preguntaron que si Bisoño estaba en la lista. Le preguntaron a Lineth Puente que cuando regresa, al parecer él ya podría regresar, es decir, él está ya en posibilidad, en condición. Él habla bien, o sea, su voz potente, está bien, pero por recomendación del doctor. Por el entorno, ¿no? Exacto, por lo frágil que podía estar en esa situación. Luego llega Ventaneando y todo mundo quiere abrazarlo y foto con él y no sé qué y no sé cuánto, no respetan el espacio. Sí, luego ahorita como está ya el cambio de clima en la Ciudad de México, empiezan las gripes, ¿no? Empieza la tosecita, pues porque estás cambiando, porque hay momentos donde sales fresco, ya te enfermaste, ya lo van y lo contagian al muñeco, ¿no? Entonces parece que el muñeco tendrá que esperar un poco más para aparecer en Ventaneando, pero eso no significa que lo van a correr. Yo creo que al contrario, yo creo que a Ventaneando le conviene. ¿Cómo crees que lo van a correr ahorita en este momento? No, es que le conviene que regrese, además. O sea, sin Daniel no hay sal y pimienta, esa es la verdad. El programa se ha vuelto anodino, el programa se ha vuelto para un somnífero, ¿no? Se ha vuelto una melatonina pura, porque los que están ahí no son simpáticos, los que están ahí no tienen carisma, no tienen con qué, no tienen humor, ¿no? En cambio, Daniel es el que le aporta esto, entonces, fíjate, a pesar de que cuando recién volvió y que todavía estaba débil, es que aún así le echa ganas y es muy simpático, Daniel. Sí, 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 pues es el alma del programa. Ajá. Lo viene siendo desde hace muchísimos años, porque pues. Dimo que el alma sea Rosario Murrieta. Pedrito, pues como que ya se ha vuelto muy cascarrabia. Es muy enojón, Pedrito. Muy enojón. Sí, sí, sí. Ayer, por ejemplo, me contaban que ya ves que fueron a MBS, ¿no? Sí, y entonces con Jessy Cervantes y al salirse tomaron fotos con fans y todo, muy amables los de Ventana. Ah, sí, vi las fotos del Verna. Súper amables y que Pedro decía que a veces lo que les incomoda es que la gente llega y les pone el celular en la cara y ni siquiera les pregunta si quieren tomar una foto, lo cual también dices, ok, sí, también la gente es muy pelada. Sí, pero Pedrito también estaba amable porque tenía a la jefa ahí a un lado. Es que Patty lo trae. Se pone Divo y Patty le pone su estate quieto y órale en tres segundos. Ahí fue en este. Patty tiene una filosofía con los conductores, ¿no? Tú la conoces. Sí, Patty siempre les ha dado esta filosofía de se tienen que portar padrísimo con los medios, siempre tienen que sonreír con los fans, siempre que alguien se acerque. Es parte de. Ajá, es como una orden. Ajá, exactamente. Ajá, exactamente. Entonces, porque además como eso es lo que critican todo el tiempo. Sí, a los sangrones. Sí, claro. O sea, si tú te dedicas a criticar y a evidenciar la mamonería de los demás, pues cómo te vas a portar tú así, ¿no? Claro. No aplica, no es, no hay congruencia. Entonces, en el caso de Pedrito, pero tiene razón, es que también la gente luego, sí, sobre todo un señor de casi 80 años, ¿cómo llegas y le pones el celular en la cara sin decirle con respeto? Pedrito, ¿no? ¿Podemos tomar una foto? Sí, pues él es de la generación de todo el compromiso, paciente, después de usted. Sí, de que se tiene que solicitar, ¿no? No puedo llegar ahí como todo ordinario a él, ¿eh? ¿Qué es eso? Ah, capaz que me tumban a Pedrito y vámonos. Se llamaba. Le faltó la opción de ninguno. Ay, no hemos checado la encuesta. ¿Qué conductores te caen mejor, los de hoy o los de Venga la Alegría? Y va ganando los de hoy con 71%, casi 2,000 votos. Bueno, venga la alegría. Ay, para la otra. Gracias por participar, 29%. Ganan los de hoy. Sí. Órale. Oye, que por cierto, le fue muy bien a Juan Solo. Ya ven que somos Team Juan Solo en este programa. Le fue muy bien con las calificaciones. Está entre los primeros cinco lugares. Mandó a la fregada a Nicole, no bailó solo. No, le fue muy, muy bien. Sí, la última es Tania. Tania Vázquez. Tania. Ajá, Tania. La resucitada Tania. Tania es la que, yo creo que es la que va a salir ahí, órale. Juan Solo le anda yendo bien, fíjate. Mira, por aquí los tenía precisamente. A ver. ¿Cómo se llaman las estrellas bailando? Date, date. Las estrellas. Bailan en hoy. Bailan. Bailan en hoy. Ajá. Con bailan. Y qué padre porque Juan, la verdad es que Juan ha sido un tipo que lleva mucha resistencia en su carrera. Ha batallado mucho en los últimos dos, tres años para su carrera. Ajá. Este, y entonces una oportunidad así y que le está yendo bien, súper. Guau, pues es todo un estuche de monerías el vato, ¿eh? Compone, canta, baila. Compone, canta y ahora está bailando en las estrellas. No, se me perdió ahí, se los debo para la próxima, pero. Yo los vi en quinto lugar. Sí, yo vi a Tania en el último. ¿Y en el primer lugar quién estaba? ¿No te acuerdas? Eran unos, bueno, yo no los conozco, pero. Y Manuel también iba medio medio. ¿A poco? Ay, y Manuel. Aquí la tengo. Dame razón. Ay, ya se fue. Dice, tabla de posiciones. Vamos de atrás para adelante. Con 19 puntos iban Tania y Esteban. Luego, con 20 puntos, Daniela, Aedo y Pepe. Esos son los últimos lugares. Sí, son los últimos. 22 puntos Ivana y Diego, no sé quiénes son, disculpen. 22 puntos Lorena de la Garza y José Luis. Con 22 puntos empate, Paola y Rafael. Paola de Dante. Ay, mira. Kaeli y Aristeo. Aristeo Cazares también 22. 23, ahí está Nicky Chávez. Sí, Nicole Chávez. Nicole Chávez y Juan. Juan solo, que no está tan solo. Y luego Daniela F y Nacho Casano, 23 también. Es que hay varios con 23. Alana y la Divaza, 23. Mariana y Jorge. Mariana Ochoa. Ah, mira. Jorge, 23. Sandra Itzel, 25. La ex de Adrián. Oye, también es una estucha de monerías. Baila bien, cocina bien. Mira, ahí sí pusieron a dos famosos. Sandra Itzel y Manol, 25. El gran regreso del niño que vino del mar, 25. Pues todos son famosos, no más que no los conoces tú. Pues sí, sí, sí. Y el primer lugar, Kim Chantal y Jonathan Becerra, claro. Ajá, y a ese le fue muy bien también. 25, como que trae el ritmo. Oye, mira, acaba de publicar una foto hace 16 minutos, Alejandra Guzmán. Ajá. Miren cómo muestra de lo del pie. A ver. Ahí está. Eso no demuestra nada, demuestra que el calcetín lo traía muy apretado. Y dice, prueba del golpe que recibí por parte de mis detractores. A ver, Alejandra. ¿Qué? De lo que no hablan los medios. ¿Qué? Atrás de ella iba su asistente con su maleta. Y adelante nadie, porque iba otro asistente abriéndole cancha. A ver, otra vez ponla. ¿De qué está hablando? Es que se nubló muy feo aquí. Y se ve. Y entonces hasta Inés Moreno ya le fue a poner. Me das una entrevista y lo discutimos. Mereces el derecho de réplica. Dice Inés Moreno. Ay, Inés, tampoco seas barbara. No, pues quieres una entrevista. Contrólate, Inés, contrólate. Entonces, Alejandra Guzmán dice que los detractores le pusieron el pie. ¿Cuáles detractores? Ay, no, a mí me parece que estoy alucinando. Pero aparte, los que van a recibirla son fans, no detractores. Ajá. Y la prensa. ¿Cuáles detractores? Ay, voy a, soy detractor de la Guzmán y voy a ir al aeropuerto a esperarla y luego le voy a poner el pie. Se me hace que, me hace que don Julio la acompañó. Se me hace que todavía anda ahí con ella. Sí, se me hace que todavía, que esto, que el otro, salud. Don Julio, como decían ahorita a don Pedro. Ay, no, no, no. Andamos perdidos. Bueno. Perdidas, perdidas. Perdidas, perdidas. Oye, vamos con William Valdés. Ay, hace mucho que no nos daba nota. Que otro que nos echa la culpa a los medios. Dice que los medios le hemos hecho mala fama. ¡Hora! ¡Hora! Pues es que no, 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 solitos se hacen. O sea, uno fue el que le dijo que haga berrinches, que sea este payaso en los en vivos que hace en sus redes sociales, que conteste bien feo. Es uno el que lo hace. Que sea nepo conductor. Ah, claro, claro, que fuera el consentido de Alberto Ciurana. Sí, pues nada más se fueron sus consentidos, sus productores, y adiós, y no he conseguido. Sí, es cierto, y no me acordaba de eso, que era consentido de Alberto Ciurana, pero eso también tenemos la culpa nosotros. Sí, también. Sí, 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 todo. Y de la caída de la Guzmán, ¿no? También. Sí, también, también. Bien, bueno, le preguntaron sobre, estuvo en el podcast de Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ay, espérate, antes de ir con William Valdez, de Roberto Carlos, que también le bufó a Andrés Tobar. Roberto Carlos a Andrés Tobar. Bueno, resulta que Roberto Carlos cuenta que, pues, él se llevaba muy bien ahí en Sale el Sol con todo mundo, y con el productor, y que... Y entonces, en la pandemia, le da COVID, fue de los primeros a los que le da COVID, entonces le pegó muy feo, dice Roberto, que le pegó muy feo el virus. Sí, pues los primeros sí. Ah, los primeros sí, claro, fue muy feo. Y entonces, pues, de repente la gente le habla un día a Andrés Tobar y le dice, es que ya la gente no quiere venir, porque tú por irresponsable, por grabar un programa para Netflix, eres un irresponsable y por eso te contagiaste. Y que entonces, Roberto Carlos, que tampoco es muy dejado, eh, yo sé que no es muy dejado, le dice, no, 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 o sea, a ver, para empezar, es muy poco probable que yo me haya contagiado con lo de Netflix, porque metieron cámaras robóticas en mi casa. Es decir, no había, no había gente. No había nadie. No. Y entonces, es más probable que yo me haya contagiado en Sale el Sol, ¿no? Con tanta gente. Con tanta gente. Y entonces, pues, ahí tuvieron como medio su discusión. Y tú sabes que a los jefes nunca les lleves la contra. Y nunca les vas a ganar. No, nunca les vas a ganar, nunca les debes de decir no, no es cierto, o no tienes razón, porque se enojan. Porque acto seguido, lo que dice Roberto Carlos que hizo fue, porque se sabe, ay, eso no es un secreto, que a Andrés Tobar le pasa mucha información al innombrable. Sí, ¿no? A ese ser. Y entonces le pasa información todo el tiempo, desde aquella época hasta hoy. Por eso ahora, por ejemplo, vemos que Miuguito Maldonado va al foro de la academia y todo, porque es muy cercano al innombrable. Y Andrés, pues, le pasa todo eso, ¿no? Total que entonces dice Roberto Carlos que casualmente a la semana en la columna del innombrable le dice, le pone, ah, pues a Roberto Carlos va a salir pronto de sale el sol por ponerse contra un ejecutivo que no sé qué. O sea, le, ya le estaban cantando que lo iban a correr. Y efectivamente, lo corrieron. Ok, le estaban leyendo el futuro ahí a través del innombrable. Sí, eso fue lo que contó Roberto Carlos en esta entrevista que les estamos contando con William Valdés, ¿no? Pero en la misma entrevista, William Valdés le preguntan con quién no se llevaba bien y resulta que no se llevaba bien con el chef Mariano. Según dice, no me llevé con él nunca, somos de personalidades súper diferentes, es muy bueno en lo que hace, es muy bueno en la cocina, pero simplemente no conecté con él. Dice que el chef Mariano también es uno de los culpables de por qué se ganó la fama de Berrinchudo, que hacía muchas burlas de él, el chef Mariano. Ahora está en hoy, ¿no? El chef Mariano. Bueno, total que también dijo que con Ricardo Cazares tampoco se llevó tan bien, que no dio detalles de la enemistad, pero que también tuvo roces con Ricardo. Ahora resulta, será. Pues no, no sé. Porque yo lo que veo a William Valdés es que, a ver, en sus en vivos es muy altanero. Yo veo cómo le contesta a mucha gente y a veces la gente le está poniendo cosas bonitas y le responde bien feo. También le responde feo. Pues sí. ¿Quién sabe si sea verdad? Aparte hay una cosa. Acuérdate que hay una cosa. Él se sentía protegido. O sea, lo mismo pasó cuando estuvo en Desperta América, que sacaron a este a Mauricio Mejía, según dicen, por cosas que William Valdés hizo. Pues sí, se sentía protegido y entonces a lo mejor por eso era prepotente con los demás. Sí, porque William Valdés tenía esta gran relación con Alberto Ciurana y finalmente, pues mire, nadie esperaba la muerte de Alberto y obviamente esto reestructura todo y mueve todo. Sí, 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 sí. Pero bueno, pues ni Sandra Smester se lo llevó a Telemundo. Quiero decir que por ahí también no hizo buen buen clic con ella. Pues a lo mejor por eso, no, porque lo veía bien chulo. A imagen. Entonces, pues. Está batallando para conseguir oportunidades. Sí, sí, sí estaba. Y aparte se está haciendo fama de conflictivo porque, pues, ahorita quienes están en el chef y Ricardo siguen trabajando y no hay quejas de ellos. Exacto. Y por ejemplo, o sea, Ricardo, ¿cuántos años duró en Ventaneando? ¿Cuántos años duró en Venga? Y William Valdés no ha durado nada, nada, en ningún lugar. Que yo recuerde, nunca se le ha habido así como estos comentarios de que es sagrón o de que. Y William sigue sin durar. Acaba de estar en una obra de teatro. Oye, si hay algo en lo que dura los actores son las obras de teatro. Acaba de estar en una obra de comedia, la de Tok Tok. Ajá, y bye. Y ya le dieron bye. Rara vez corren a alguien de una obra de teatro. Ajá. Como por qué lo sacaron tan rápido. Están muy disciplinados a lo que van, trabajan y a su casa. Sobre todo por lo que involucra los ensayos, ¿no? O sea, ¿cómo vas a correr a alguien rápido si duró más ensayando que lo que lo corrieron? Sí, lo de Liz, Liz Vega fue un caso excepcional, pero pues porque ya sabemos cómo es el productor. Pero, pues, hasta la regresó. Exacto. Pues entonces es raro, ¿eh? O sea, es raro que no dure ningún trabajo. Es raro que todo mundo diga que es caprichoso. Es raro, punto. Y bueno, tenemos la encuesta para cerrarla. Sí, no, tenemos la encuesta para otras cosas. Para cerrarla ya es al final. ¿Qué conductores te caen mejor? Pues los de hoy. Ok. Evitémonos la fatiga 71%. Y anoche fue fiesta de y aquí estoy. Bueno, déjate cuento. Abrimos así rapidito. Aquí no lo hacemos de emoción y no lo hacemos de jamón y 30 minutos hablando de nada. Aquí a lo que venimos, al chisme. A ver, anoche me fui al concierto de Ana Gabriel en El Paso, Texas. Fui a vivir, se los juro, uno de los mejores shows que he visto en mi vida. Así te lo digo. A ver. Tres horas de show. Tres horas de show con una puntualidad extrema. El concierto estaba anunciado a las ocho de la noche y a las ocho estaba ella saliendo al escenario. Cosa que no pasa regularmente. No, no pasa. Se tardan media hora, una hora. Bueno, algunos hasta hora y media. Ay, de Marisela no vas a estar hablando. De Marisela no vas a estar hablando. Y entonces. No, de Lucero y Mijares se tardaron como una hora. Ah, es cierto. Entonces Ana Gabriel sale y empieza a regalarnos un show de éxito tras éxito. De 50 años de historia porque tiene 50 años de carrera y entonces empieza a regalarnos un hit tras otro hit, pero con una intensidad, con un compromiso en el escenario como si fuera su primer año de gira. Porque a ver, estamos hablando de una artista que lleva 50 largos años recorriendo y cantando esas canciones y para muchos es ya ya tengo que subirme otra vez al escenario. Así muchos lo hacen, que se presentan porque quieren ganar dinero. Pero cuando tú los ves con la entrega de Ana Gabriel, dices, no, esta mujer es artista y esta mujer está disfrutando cada minuto que está allá arriba. Canta cada canción como si fuera la primera vez que la canta, con un profesionalismo, con una intensidad, con una garra. Aparte va de menos a más, empieza como timidona, empieza, se presenta, canta, o sea, la voz la va aventando poco a poquito. Pero llega un momento en donde ese concierto se vuelve la locura. Además, hay una cosa. Yo iba con una prima, si vieron las imágenes, las subí también en mi Instagram y ella me dice, es que ella es la versión femenina de Juan Gabriel. O sea, ella tiene la trayectoria, la carrera musical para hacer lo que hacía Juan Gabriel en el escenario. Y es que la entrega, además de la gente, la gente la tiene en un altar. Claro, o sea, tenía soldados desde hace varios días. Tiene esta, está en las venas y está en el soundtrack de nuestras vidas. Entonces te sabes perfecto sus hits, te sabes perfecto todo lo que ella hace en el escenario. La amas profundamente. Te hace cuenta esa euforia que se tiene por un Luis Miguel, que regularmente esta euforia se tiene por los hombres que están en el escenario, por Chayanne, por Luis Miguel, por Alejandro Fernández. Pero anoche yo vi esa misma euforia, pero con una mujer y provoca que la gente le grite, pero no uno, no dos, todo el lugar. Te lo juro, era impresionante, era impresionante el cómo la gente la ama. De verdad, un conciertazo, tres horas increíbles, cantó ranchero, cantó balada, cantó banda, cantó lo que se le dio, la regalada gana y lo hizo increíble. Además, no nos dio ningún sermón de nada. Eso es lo más lindo de todo. Se notaba feliz, se notaba realizada, nos presumió que hace días había tenido choque de carritos, nos presumió muchas cosas y nos dijo que estaba muy contenta porque estaba muy delgada, porque había sido una meta que ya se había puesto. Estaba muy contenta porque la gira era un éxito. En serio, no saben qué show dio Ana Gabriel anoche en El Paso, Texas. Noche inolvidable. Oye, es que aquí en la frontera, bueno, en el estado también estuvo anoche Ricky Martin en la capital. ¿Qué tal, Ricky Martin celebrando los 200 años o algo así de la ciudad? Sí, abrió el Festival Internacional Chihuahua. Ah, Festival Internacional más bien, claro. Es la apertura del festival y tú reunió 40 mil personas en la Plaza del Ángel. En la Plaza del Ángel, que es la plaza donde está el Palacio de Gobierno, donde dan el grito. Correcto. Para mayor información y pues estaba a reventar y ahorita una chihuahuense, una capitalina nos estaba presumiendo que ella fue a el, no el grito, sino el grito de living la vida loca y ni siquiera la cantó. Y pregunto yo, o nada más está cantando. Yo creo que sí. 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 Qué ventazos, ¿eh? Yo vi, yo vi las imágenes porque los tengo muchos conocidos en Chihuahua y vi muchas imágenes y ¡oh! Y hoy en la noche, es que Puerto Rico, ¡wow! La noche en Chihuahua y hoy en El Paso, Texas. Chayán. Que también es sold out. También. Ya no hay boletos para ir a ver a Chayán. No hay boletos en este momento. Ya si la gente dice, ¡ay, como que ya me animé! Pues ni modo, será para la otra, mija. Porque ahorita no. Ya no te venimos manejando los boletos. Ah, mira, con esos sold outs de apuesto que abre nuevas fechas como Shakira. Ah, bueno, pero en otros lados. Aquí regresará en un año, ¿eh? En un año. Sí, sí, sí. Bueno, pero pues a lo mejor viene aquí a Juárez. Ojalá. ¿Tú crees que no le copien la estrategia a Luis Miguel que le fue bien en todo el país? Pues dicen que Shakira, por ejemplo, hay un rumor muy fuerte. Eso a lo mejor le tranquiliza a la gente que no alcanzó su boleto. Este, hay un rumor muy fuerte que, Yuri, ándale, Shakira va a abrir seis ciudades más. Ajá. Acuérdense que hay una ciudad donde va a estar gratis, que es en Aguascalientes. Va a ser una locura, pero va a estar gratis, como Ricky que estuvo anoche gratis en Chihuahua. Gratis entre comillas porque lo paga. Bueno, ellos sí les pagan, pero. Es la entrada libre. Hay entrada libre. Sí, porque gratis. Hay que decirlo así. Es la entrada libre para el público. Ajá. Y entonces se dice que podría abrir entre seis a más ciudades en México. Como dices tú, si Luis Miguel fue el ejemplo de que México da para hacer una gira por todo el país y realmente ganar mucho dinero. Claro. Sí, sí, sí. Pues cuántas ciudades no hizo Luis Miguel? Hasta aquí vino. Exacto. Y ya bien fácil de adquirir. Ya no, ya no tan caros, ya no tan complicados. O sea, la clave es ten paciencia. Espérate a que dé sus primeros conciertos. Respira profundo. Cobre lo que quiera cobrar y ya después como que se van abaratando y se van aflojando. Sí, o sea, por ejemplo, yo los de Luis Miguel los compré un mes antes. Yo los compré en julio y ya se presentaba en agosto. Cuando cuando recién anunciaron la fecha, eso era impensable. Y bueno, ahorita también los que andan de gira por el país son Maná. Ayer estuvieron en el Auditorio Nacional. Les fue increíble también a Maná en el Auditorio. Van a venir aquí a Juárez. Este y les fue les fue increíble también. Bueno, mucho show para cerrar el año. Hay mucho movimiento musical y artístico. No fíjate que, por ejemplo, en el caso de Shakira, como lo comentábamos el otro día, hay países, por ejemplo, como en El Salvador, que están pues muy sentidos porque dicen que cuando eran los inicios de su carrera, prácticamente ellos la llevaron también al éxito. Iba muy seguido. Y ahora que ya es una estrella internacional, resulta que no los ponen en la gira. Los pelucea. Los pelucea. Cuando ahí en parte reproducen mucho sus canciones. Yo creo que un artista de ese nivel tendría que ir al menos a una ciudad de cada país. Cuando aquí en México está pensando, porque ya en la Ciudad de México ya abrió otra fecha. Ya abrió el 21. Hay rumores de que van a ser seis fechas más, pero para mí que esas seis se van a convertir en 31. Hay un rumor, o sea, hay un, hay un anuncio que me lo mandaron donde son como 12 ciudades más. Ajá. Cancún, Hermosillo, Puebla, este. Ay, pues si está teniendo sold-outs, ¿tú crees que? Aparte, así están pensadas las giras, ¿no? Por eso dejan espacios, espacios entre ciudad como para, ah, mira. Mira, las fechas que se anuncian, lo voy a decir así como un rumor, porque no, no quiero que luego me vengan a reclamar. Ay, Anéxito, nunca vino Shakira. No, pues yo qué, ¿no? Fíjate que a Shakira yo la vi hace muchos años cuando andaba con la gira, el Tour de la Mangosta, aquí en El Paso, precisamente. Ok. Espectacular. Mira, el rumor es, este rumor está circulando en redes, que va a Puebla, que va a Querétaro, que va a Mazatlán, que va a Culiacán, que va a Hermosillo, que va a Cancún, que va a Villahermosa, que va a Pachuca, que va a León, que va a Toluca, a Luis Potosí, Morelos, a Catecas, a Aguascalientes, Mexicali, Veracruz y Tijuana. Los dijiste muy rápido, mi cerebro. Son muchos. No, no, no carbura. Luego ven la repetición. Son muchas ciudades, ese es el rumor. Ajá. Como tal lo decimos. Es como cuando llegas al restaurante y dices, ¿qué tienen? Y te avientan toda la letanía. Y tú ya te hiciste bolas. No, pues de menos. Ay, lo primero que dijo. No, mi hijito, bueno, primero. Con cebolla. Entonces, esas son las fechas que se está diciendo. De verdad, a la gente que todavía puede ver a Ana Gabriel, la gira se acaba el 6 de diciembre en Estados Unidos. Ajá. Ok, y ya lo dijo ayer. Dijo, la gira se acaba el 6 de diciembre y luego de ahí toma un descanso, ¿no? Seguramente un poco largo, va a decir, varios meses. Entonces, si todavía en sus ciudades no ha ido a Ana Gabriel, compren el boleto. Se los juro que me lo van a agradecer. Vale cada dólar que paguen por verla. Ajá. Se los juro. Eso. Está increíble. Está increíble, Ana Gabriel. Increíble, increíble. A ver, levanten la mano los fans de Shakira. Ah, pues sí. Oye, ¿puedes quitar los datos de tu celular? Porque siento que va a quitar potencia. ¿Cómo crees? Ah, sí. Oh, diablos. Bueno. Sí, sí, sí. Nos está poniendo rebelde, ¿no? Hay que quitarlo porque hoy el internet de las cosas anda lento. Anda lento, nos vamos a trabar. ¿Y para qué quieres? Ahí está. Estoy con mis datos. Ok. Sí, mira, aquí ya me están diciendo que nos estamos friseando. Sí, ya, ya, ya nos vamos a recuperar. A ver, ya se va a dejar de frisear esto. Ahí está. Ya se dejó de frisear. Ya la potencia me dice que está totalmente. Este, bueno, es por el internet. Pero bueno, vamos, ahora sí, ya completitos con William Valdés y con el chef Mariano. Resulta que William Valdés dijo en una entrevista que cuando estuvo el en Venga la Alegría nunca logró llevarse bien con el chef, ¿no? Y tampoco con Ricky Cazares. Ricardo Cazares. Ajá. Y entonces, este, resulta que William declaró esto en el podcast de Roberto Carlo y fueron a preguntarle al chef Mariano, ahora que ya trabaja en Televisa, pues fueron a corretearlo para ver qué opinaba, ¿no? Bueno, respecto a esto, Sandoval respondió afuera de Televisa y dijo, tengo que decir que sí. Y la premisa principal de estos comentarios por parte de William Valdés es que él y yo, después de coincidir laboralmente, no fuimos amigos. William Valdés no miente, tiene razón, no generamos una amistad y eso es natural. Es un trabajo, tenemos la suerte que haya personas que se cuelen en lo más profundo de la vida, en tu corazón, con los cuales haces una amistad para toda la vida, como me ha pasado a mí. Sí, pero también hay otro grupo de personas que meramente coinciden en el foro y que se quedan ahí y eso también es válido y que también es correcto. Mariano también agradeció que su excompañera en el matutino fue respetuoso en cuanto a su trabajo y pese a todo, el chef dice que lo valora. Coincido que el día que nos encontramos, nos vamos, nos encontremos, nos vamos a saludar. Fue algo meramente que pasó en el foro, pero sobre todo este William Valdés le echaba un poco la culpa al chef Mariano de que por él se le hizo fama de berrinchudo. Pero el chef Mariano le dice, no la hagas de jamón, como el chef le dice, no la hagas de jamón, mi William. Pues es que tiene razón el chef, o sea, no tendrían por qué ser amigos, ¿eh? Ajá, pero ¿sabes qué pasa con William Valdés? Que a mí me parece que siguen este plan de estarse haciendo la víctima, ¿no? De, ay, no me hablaban, ay, me corrieron, ay, me dijeron esto. Lo que pasa es que el chef llegó a ese programa por mérito propio y entonces sabe lo que tiene. ¡Qué malo! Mira, luego dicen que el malo soy yo. Cambiando drásticamente de tema. Qué curioso que un chef anuncie la sopa Maruchano. Ah, pues sí. Que le pagan. Pues sí, pero de calidad no tiene nada esa sopa. No, pero aparte ya está hecha. ¿Qué tiene de chef? Ajá, todos los ingredientes ya están. Echarle agua caliente y se lo grabó. Sí, es instantánea. Sí, y además ya ves que hay mucha queja. Hay mucha queja de que se pegan el ilustrino. Que las hacen de llanta. ¿Eh? Que las hacen de llanta. ¿Cómo que de llanta? De llanta del carro. ¿Cómo que te estás comiendo una llanta, Jesús? No, las hacen de llanta para que sepa más buena. Ay, no, Jesús. ¿Qué cosa estás diciendo? Pero bueno, total que William Valdés, este, pues ya le, si quería pleito, los pleitos son de ida y vuelta. Y los pleitos son de dos. Para pelearse, eso iba a decir, se necesitan todos. Y pues no. Mira, desde San Luis Potosí. Desde San Luis Potosí, ¿dónde va a estar? ¿Quién, Shakira, verdad? Pues dicen, se rumora. Oigan, por cierto, en este momento, si no se han suscrito a este canal, suscríbanse. Activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video. Además, la gente que ya nos conoce, la gente que ya nos tiene ese cariño, ese amor, pues pueden mandarnos un super chat debajo de la pantalla. Hay un signito. Le dan clic, 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 clic. Y es el super chat. Ustedes deciden cuánto, con cuánto quieren apoyar a este canal. Y además, su mensaje va a salir de un color súper llamativo en la pantalla. Qué bonito. Qué bonito. Hola, like. Hola, Alex. Y Jesús, saludos. Los veo diario. Les regalo un like, dice Aurorita Maldonado. Muchas gracias, Aurora. Tú muy bien, Aurora. Tú muy bien. Tijuana nos saluda, Dalila Peregrino. ¿Quién va a ir a Tijuana? ¿Cómo andan las cosas en Tijuana? ¿Cómo andan las cosas en Tijuana? ¿Quién va a ir? Ya ves que andan por todos lados los famosos. Oh, sí, cierto. Este año andan, bueno, desatados. Ahorita donde están bien alborotados también de shows es en las fiestas de octubre. Ah, sí. Ahorita es el mero. En el mero, mero. Y hoy viernes, ¿quién va a estar? Bueno, no sé. Ayer estuvo María José. María José. Y esta semana también estuvo Cristian Nodal y Natanael Cano. A María José le fue padrísimo, ¿eh? Y eso que me la pusieron en jueves. Bueno, previo. Que no es el mejor día de un palenque. Casi viernes. Los mejores días de los palenques. Es que los mejores días del palenque son los viernes y los sábados. Ah, bueno. Son los días que se llena a reventar. Sí, sí, sí. Ah, dice la organización de la Feria de San Marcos. Ya dijo que Shakira no está dentro de su presupuesto. ¿A poco? Porque eso lo dijo Gilberto Barrera, ¿eh? Sí. Gilberto Barrera de TV y Novelas dijo que ya estaba asegurada Shakira para la Feria de San Marcos de Aguascalientes. Bueno, pues. Pues que la lleven a un estadio y ya. Capaz que la están haciendo de emoción ahí. Puede ser, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas que así estaba una fecha de Luis Miguel que iba a haber? Y estuvieron así como que sí, que no, que el gobierno. Pues a Ricky Martin estuvo ayer y lo anunciaron apenas hace una semana. O sea, ni nadie sabía. Es que aparte luego se empiezan a quejar. O sea, por ejemplo, yo ayer veía unos quejosos que no van a lo de Ricky Martin, pero ahí están molestingando, ¿no? Ay, ¿cuánto dinero van a ocultar por el concepto de Ricky? Ay, sí, ya, 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 ya. Por favor. A ver, dice, yo creo que Cristina Aguilera cobra más, ¿no? Y ella estuvo, dice Ícaro. DVD. Es cierto, claro. Sí. Hay, han tenido varios internacionales, ¿no? En la Feria de San Marcos. Yo recuerdo que han traído grupos así grandes. Maluma. Ajá. Hay cantantes así fuertesones. ¿Qué más? Que a Luis Miguel también, ¿no? A Luis Miguel la van a tener, no sé si en la de San Luis Potosí, pero lo van a tener en una feria así. Ah, la de Aguascalientes es la de San Marcos. Ah, exacto. ¿Y la de San Luis Potosí? Pues la de San Luis Potosí. ¿Así se llama? Sí. Según yo, no tiene apodo. Como fiestas de octubre. Creo que no. Fiestas de Santa Rita acá en Chihuahua. No me acuerdo. La Feria del Caballo y Texcó. Es cierto, sí, sí. La de Monterrey, ¿cómo se llama? El Pal Norte. No, ese es un festival. Ah. Ajá. No, la de, la de, ahí es en el Domocare, ¿no? Nomás se denuncian el Domocare. La FENAPO es la de San Luis Potosí. La FENAPO, sí es eso, la FENAPO. Tienes razón, es la FENAPO. Bueno, ahora vamos con Alejandra Guzmán. Y bueno. La pateada de la Guzmán. Pues es que esta semana ha sido su semana, ¿no? Porque como se ha mencionado, la caída del aeropuerto donde llegó. Ah, es que la caída de Edgar. ¿Te acuerdas de la caída de Edgar? Ah, fue lo primero, de lo primero viral, ¿no? Claro. Ajá. Más que la caída del, del peso. Sí. Bueno, esa sí nos duele a todos. Ay, sí, ya sé. Bueno, ahora resulta que el amigo de doña Silvia Pinal, es decir, Iván Cochegruz, aclaró, mira, es que esa familia está llena de, de grupis metichones, ¿no? Efigenia, Iván Cochegruz, o sea, les gusta la cámara y ahora ya ellos los buscan y entonces ellos se sienten unas celebridades, ¿no? Se sienten Silvia Pinal. Sí. Mejor el tiempo. Pues Efigenia ya se siente la heredera, ¿no? Hasta se peina igual que Silvia Pazquel, ¿no te pasa? Ajá, sí, sí, ya, ya, ya se siente la Pinal, la Pinal. Una hija más y una hija más. Bueno, dice Iván Cochegruz, ya me, yo me angustié muchísimo porque recientemente hace algunos meses tuvo una caída en el escenario y se disloco, se zafó la cadera y fue una de las cosas que a mí me angustiaron mucho por la manera como cayó. Lo primero que hice cuando veo el video es tratar de comunicarme y no pude comunicarme, pero Alejandra ve mi mensaje al día siguiente a las 7 de la mañana. Ándale, mira qué temprano se levanta la Guzmán. Este, por último, este dice al respecto, dice en este momento me contesta que estaba bien, que no le pasó absolutamente nada, que no fue necesario que fuera al hospital, que está bien. Gracias a Dios, no pasó a mayores. Por último, el amigo de Silvia Pinal explicó que según la versión de la Guzmán, el desplome fue provocado por algo externo y no por el problema que tiene el artista en la columna. No, ella sí se refiere que ella siente que alguien la obstruye, que ella siente que alguien le puso el pie, que ella siente algo. Ajá, pues hasta hice un video diciendo gracias al que me partió, que Dios te bendiga, papacita. Y no había nadie. No, fue el fantasma. Oye, ¿no estará alucinando? Fue un fantasma. Ajá. Hay fantasmas en el aeropuerto seguramente, sí, ¿no? Eh, pues no tengo idea. Ya es que en el parque Delta dicen que se aparecen personas no son de este mundo. Pues no sea. En el aeropuerto seguramente, en todos lados. Entonces, ¿tú crees que un fantasma le puso el pie a la Guzmán? Un fantasma, quizá. Ay, no, 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 que se dejen de mafufadas. Pues el fantasma se llama indio, se llama corona. Se llama don Julio. Don Pedro, presidente, modelo. Ajá. Que no manche, ¿no? Sí, que no manche. Oye, ya, pues ya, a lo mejor ella anda alucinando. ¿No? Puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, pero pues porque hay tan fácil que es que, como dijo la TRE, la, ¿quién dijo? La Méndez. La Méndez. Es que nos ha puesto una buena guarapeta. Exacto. Ayer la criticaron mucho. Una más, una menos. ¿Te acuerdas que aquí mostré la foto del pie que ella subió, no? Diciendo, aquí está mi piececito. Y no tenía nada, el famoso pie. Y entonces la gente le dijo, ay, ya cállate, te tomaste unas de más y ya cállate, ¿no? Eso fue lo que le decía la gente. La gente la barrió porque como se está queriendo hacer la víctima y no le queda como que ni al caso, ¿no? Ahora, Gustavo Adolfo Infante da su versión sobre la caída y dice que sí fue que venía en estado inconveniente, que no anda inventando cosas, que no es eso de que, ay, pobrecita de mí, que no sé qué. Dijo Gustavo Adolfo, no, no, no. O sea, sí andaba servidita y la queso. Como, mira, a ver, es una mujer adulta, al final de cuentas, ¿no? Ella se compra su licorcito con su dinerito, ¿no? Entonces, tampoco es que... Como dijo Ana Gabriela Guevara, me lo como, me lo unto, me lo pongo. ¿Y qué es su lana? Exacto, exacto. Su dinero. No haya que hacer con el dinero y dice, ay, ahí está don Julio haciéndome ojitos, ¿no? Ajá. Pues órale, véngase Julio. Y ya. Pero ese día sí parecía que se lo había untado y se lo había comido, se lo había tomado y se lo había puesto y lo había olido. Sí, porque allá fue a dar la pobre, ¿no? Ajá. Ni modo. Le tiraron los chaneques, la tiraron los chaneques o aluches, amon. Ajá, es que eso de los aluches son como si fueran estos... Los chaneques. ¿Cómo son los aluches? Como duendes. Ajá, exacto. Sí, ¿no? Sí, 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 que tienen como que, ah, los tienes que tratar bien. Y si no te dan lata. Si no te dan en toda la chovía. Pues sí. La próxima semana cumplo siete años de estar en la comunidad farandulera. Era joven cuando me suscribí al canal, dice Sole. Ay, siete años no marcan una gran diferencia. No sé qué nos están diciendo a nosotros. Nosotros. Ya los abuelitos del YouTube. A ver cuántos años tienes para... ¿Quién es el que más... ¿Quién? A ver. Vamos a hacer un juego. A ver quién es el farandulero que tiene más años con nosotros. Ah, ok. Yo que... Sole tiene siete años. Ajá. Está chiquita, está chiquita. Es una beba. Es una beba. Es una beba. Pues prácticamente desde que empezamos a ser en vivos. Desde que empezamos a ser en vivos. Ajá. Porque empezamos como dos años antes de la pandemia, ¿no? Sí, pero en el canal estamos desde... Ah, uf. Bueno. No les digas. Para que así sepamos quién nos ha visto desde el principio. Yo tengo cinco años, dice... Ah, Maclovia dice desde el 2011. O sea, ¿qué? Ah, pues desde el inicio. Catorce años. Desde el inicio. Casi catorce años. Gracias, Maclovia. Gracias. Yo tengo unos minutos. No seas mentiroso, Juanito Azeca. Yo todos los días... Ay, Juanito, mira qué inventado. Todos los días te veo aquí. Mira lo que he inventado y nada. Que nunca se había suscrito el pandillo. Ah, pues ahorita es momento de suscribirse a todos los que... Ay, es que tengo cuántos años, no sé qué tengo, acabo de entrar. Pues, órale, es momento de suscribirse. Veinte años, dice Elizabeth. Ay, no manches, pues ni lo llevamos. No, lo tenemos nosotros. No es adivinanza, ¿eh? Tampoco es quedar bien. Tampoco quieras quedar bien. Cuatro y los descubrí en la pandemia, dice Olga Lidia. Véale. Yo desde enero... Ah, mira, dice Mar y Sol desde el 2011, guau. No, mira, dice desde enero del 2011. Está diciendo la fecha exacta cuando inició el canal. Se fue a checar la fecha exacta cuando inició el canal. No, trampa no. Trampa no. Nora Ibarra nos mandó un super sticker que dice... No dice la fecha. Ah, no, nada más dice number one. Sí, este canal inició desde el 4 de enero del 2011. Ocho años en la... Ah, bueno, apenas cuatro años también en la pandemia. Dice Veroxita. Cuatro meses, dice David Montt. Hay muchos que nos descubrieron en la pandemia cuando no nos podíamos peinar. Buenas noches desde España. Imposible verlos por YouTube. ¿Por qué, mi María? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por? Seis años, desde el 2017, cinco... ¡Qué alem! Ay, María Reina Carmona, 50 años. ¡Ay, dala! ¡Ay, María Reina! ¡Ay, controlate! No son adivinanzas. Tengo unos mesecitos y la queso. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos sigan desde cuando nos sigan. Sí. Muchas gracias por este canal. Al rato nos van a llegar a decir, yo crecí contigo. ¡Hora! ¡Hora! ¿Vos qué pasó aquí? Yo tenía cinco años y yo ya te... Claro, ya estamos en edad. Bueno, vamos con Pedro Sola. Le preguntaron sobre Daniel Bisoño y su estado de salud. Y, este... Pues esa nota la traen varios medios de comunicación. Porque, bueno, pues ahorita los de Ventaneando, pues, han pasado por un momento muy complicado. Yo vi una entrevista donde decía, Pedro decía, pues ha sido un año muy difícil. Debe serlo. O sea, tener a tu compañero de, pues, de veintitantos años, ¿no? Y de repente que ese compañero esté entre la vida y la muerte. No debe ser sencillo. No, ¿cómo crees? No. Claro. No, no, pues entre ellos se tienen mucho cariño, seguramente. Claro. Entonces, bueno, pues, hablaron ante los medios de comunicación, este... Y hablaron de Daniel. Dice, le ha pasado negras. Pedro Sola hizo un repaso, este... De todo lo que ha sucedido con la salud de Daniel Bisoño en los últimos seis meses. Contó que después de ser trasplantado, el muñe tuvo que regresar al hospital por una fiebre que lo llevó a estar internado otros quince días. Esto debido a la importancia de que estuviera bien monitoreado por las y los especialistas. Y si bien asegura que Daniel se encuentra contento de estar recuperándose, hay una desesperación muy grande que lo alberga. El no poder regresar aventaneando. Ahorita está en casa, obviamente, el trasplante de hígado no es cualquier cosa. Se tiene que estar cuidando, solo que su vida es salir a la tele. Entonces, es una desesperación la que él siente. Pues también se entiende por parte de Daniel, que podemos decir que hasta cierto punto adictazo al trabajo, ¿no? Porque hace obra de teatro al mismo tiempo, hace ventaneando, tiene negocios, hace a radio en algún momento al mismo tiempo, todo. O sea, es un hombre muy trabajador. Y tener que detenerte, tener que decir stop a tus actividades, porque mi salud está primero, debe ser también desesperante. Sí, pero también qué enfermedad. Pero yo creo que a todos los que nos ha pasado, ¿no? A mí, o sea, fueron quince días que tuve que parar y yo ya estaba jalándome los pelos, porque yo decía, ya por Dios, quiero volver a trabajar quince días. Yo creo que ahí con Daniel se mezcla no nada más eso, sino la incertidumbre de lo que le hicieron no fue una cosa menor. Sí, o sea, es la necesidad de querer estar bien. Esa es la necesidad. De sentir que ya volví al trabajo, quiere decir que ya estoy del otro lado. Que ya la libré, que ya pasó el peligro, que ya estoy mejor. Entonces, continuar en casa, continuar en momentos en cama o llegar a ir al hospital, como le pasó quince días, tener que volver, pues debe ser complicado mentalmente, ¿no? Te debe dar mucha ansiedad. Sobre todo, acuérdate que la ansiedad viene del miedo al futuro. Entonces, seguramente debe estar muy ansioso de qué pasa conmigo, qué va a pasar conmigo, cómo reaccioné. Que pase lo mejor para el buen Daniel. Que Lebra nos manda un super chat y dice, yo apenas tengo tres años, pero son mis favoritos. Muchas gracias, Lebra. Rafa López dice, yo desde que subía en videos en off, cuando los subían a las cinco de la mañana. Él sí sabe. Sí. Sí nos está diciendo la verdad. Antes de los en vivos, mucho. Antes de los en vivos. Era solo mi vocecita. Ajá. No salía yo en pantalla, ¿no? Ya después hubo un tiempo que sí salía en pantalla, pero eran cápsulas. Y luego ya después de eso vienen los en vivos. Sí. Hemos pasado por muchas etapas. De todo. Pues es que hemos crecido con YouTube. Sí, somos de la segunda generación de YouTubers, ¿no? Ajá. La primera apareció por ahí de 2009. Y nosotros venimos apareciendo en el 2011 como la segunda generación. Sí. Ajá. O sea, nos ha tocado. Entonces hemos ido viviendo todos los cambios que ha hecho YouTube y a todos nos hemos adaptado. Sí, nosotros somos muy, ¿cómo se dice? Flexibles en ese sentido, ¿no? Este, de repente, a lo mejor al principio había una libertad en muchos temas. Además, después la libertad, pues, no está tan abierta por que sus razones tendrán, ¿no? Ajá. Y creo que eso ha sido padre. Eso ha sido también padre. Sí, que antes podríamos decir las palabras como... Y ahora tenemos que andar descubriendo un nuevo lenguaje. Y ahora hay que decir desvivir y... Bueno. Lentejo. Lentejo. Sí, no. Antes era tierra de nadie. También había gente que abusaba. Y creo que por eso le empezaron a poner restricciones porque... Sí, creyeron que era el lugar ideal para decir una santa de barbaridades, ¿no? Fíjate, el mugroso este de Edwin Palencia, el de Confesiones de Famosos, me escribe y me dice... Yo tenía 12 años cuando los descubrí. Ay, Edwin. Dice, eres mi chabelo. Eres mi chabelo. Hazme el favor, este ridículo. Eres mi chabelo. Hazme el favor. No, 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 no. Bueno, vamos con Marjorie de Sousa y con Julián Gil. Y es que recordemos que en los últimos días Julián se manifestó a través de redes diciendo que pues por él no ha quedado el ver a su hijo, ¿no? Que él está dispuesto a ver a Matías y que le parece que es un buen momento para la negociación. Por su parte, la novia escribió, la novia de Julián escribió en redes sociales diciendo que... Que basta ya. Esa es la frase que utilizó. Sí. Sobre esto que él no puede ver a su pequeño, ¿no? Que han pasado ocho años y sigue sin tener contacto con él. Lili Estefan respondió a Marjorie de Sousa, la conductora del Gordo y la Flaca, tras decir que es del Gordo y la Flaca siempre van a defender la otra versión. Dice, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y todo sale a la luz. No voy a decir absolutamente nada, sino que voy a seguir trabajando porque le doy absolutamente todo a mi hijo. Solamente yo fue lo que dijo Marjorie de Sousa. Yo digo, pues no, porque se sabe que no solo el niño recibe dinero de ella, ¿no? Julián ha demostrado que todo el tiempo se hace cargo, ¿no? O sea, ha cumplido con la responsabilidad y aún así no lo dejan verlo. Y aún así ella dice que ella es la que le da todo al niño, ¿no? O sea, ella de alguna manera. ¿Cómo tendrá el niño de mentalizado contra Julián? Y es lo que dijo Julián. Dice, yo no sé qué tanta información. Sí, eso lo dice públicamente. Bueno, Marjorie resaltó que desde el Gordo y la Flaca siempre van a defender a la otra versión. ¿Por qué dice eso? Porque Julián es el suplente del Gordo de Molina. O sea, Julián es el que va cuando el Gordo se va de vacaciones. Julián es el conductor invitado. Por eso dice, siempre van a defender a la otra versión. Ya. Tachándolos de que no son imparciales. Dice, es la única que tienen que les puedo decir. Los quiero. Algún día les contaré. Hoy estoy muy feliz y estoy tranquila y sigo trabajando. Y gracias a Dios estoy muy saludable y feliz para darle lo mejor a mi hijo. Porque soy yo la que le da absolutamente todo. O sea, ella dice que no ha contado su versión. Pero oportunidad ha tenido. Lleva ocho años teniendo micrófonos donde ella puede contar lo que tenga que contar, ¿no? Claro. Qué raro. Dice, el Gordo y la Flaca es un programa que... Ah, bueno, esa es la respuesta de Lili, ¿eh? El Gordo y la Flaca es un programa que recibe aquí a todos. Hemos escuchado en varias ocasiones la opinión de Julián. Julián en las redes sociales se ha desbocado pidiendo que, por favor, quiere ser el padre del crecimiento de Matías, que es su hijo, con Marjorie. Como dice ella, nunca hemos escuchado la versión exacta de ella. No es que nosotros defendamos y estemos de parte de nadie. Es que al final, lo que dice Julián, a mí me parece correcto. Cada padre, o sea, madre y padre, deben de crecer con su hijo. No importa si el matrimonio no funcionó. No importa lo que pasó. Ambos padres deben de hacer el esfuerzo porque ese hijo pueda crecer con amor y con unión. Es lo que dice Lili Estefan. Y dice, pues sí, efectivamente, no hemos escuchado a Marjorie porque ella no ha dado su versión. O sea, porque ella dice, los acusa como si no le dieran el micrófono. Pero el micrófono se le ha dado en todos lados a Marjorie. ¿Tú crees cuántos no han querido, cuántos no querrán una entrevista de Marjorie sobre ese tema? Uf, todo. Pues sí. Y si ella no habla, o sea, ella amenaza todo el tiempo de yo, la verdadera historia yo la sé, pero la verdadera historia yo la sé. Pero pasan ocho años y no dices absolutamente nada. La historia no resulta clara para la audiencia ni tampoco para la opinión pública. La opinión pública, en ese sentido, pues ha empatizado más con Julián, ¿no? ¿Por qué? Porque él ha demostrado hacerse responsable económicamente y porque pide a gritos ver a Matías. O sea, yo lo he visto llorar en conferencias de prensa, lo he visto llorar en entrevistas, lo he visto enojarse, lo he visto en todas las emociones y etapas en las que ha pasado Julián, que todos hemos sido testigos. Y por eso, de cierta manera, empatizamos con él. No es porque se le quiera más, es porque sí da su versión. ¿Y Marjorie no? ¿Qué cosas? Silvia Barragán dice, yo los descubrí cuando atravesaba la pandemia. Son sanos, respetuosos y no se enredan con sus cosas personales. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Yesenia Trejo nos manda corazoncito. Muchas gracias, Yesenia. Saluditos. Y tenemos encuesta el día de hoy. Sí, ¿verdad? Date. ¿Quién crees que gane el juicio? Casi dos mil votos. La Trevio, la Chapoy y va ganando la... Chapoy, no, la Trevi con 60%. Ok. La Chapoy, pues obvio, 40%. Muy bien. Bueno, síganle votando en la encuesta. Vótele, votenle. Los que nos ven grabados, su forma de votar es a través de los comentarios. En los comentarios pueden escribirnos, ¿saben qué? Yo apoyo a Gloria Trevi por taca, 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 taca. O a la Chapoy por traca, traca. Ajá. ¿No? Está padre. Ahora, vamos con Brenda Besares. Ay, que se ha vuelto. Mira, Brenda ya, yo siento que a nivel mediático ya superó. Amayititito. O sea, ya nos da más nos a ella. Sí. Todos los días las notas son sobre Brenda Besares. Ajá. Bueno, pues ella, que por cierto, que le sacaron una de sus canciones, no la del, la del, la del challenge, sino la otra, porque no puso bien a los autores. Órale. Y entonces las plataformas le dijeron, órale, chu. Vas pa' afuera. Vas pa' abajo. Y también había tenido bronca con la del Team Mar, ¿no? De que era plagiada y no sé qué. Y ella dijo, pues yo nunca he dicho que sea mía. No, es la otra que te dijo, se llama Quédate. Quédate. Ajá. Ah, pues ella dijo, pues yo nunca he dicho que sea mía, no inventen. Pues, pero parece que sí, que los créditos no las subieron correctamente, que es importante subir con los créditos correctos, obvio. Ahí es donde vienen las demandas. Los de los noventas Pop Tour subieron varias canciones con malos créditos y también terminaron por bajar algunas de sus canciones. Es que cuántos no han sido demandados por, por plagio de canciones, Luis Miguel, Shakira. Oh, sí. A Shakira cada rato, ¿no? A Shakira, sí. Ajá. Oye, ahorita que me estoy acordando, pausa. Alguien lo debe saber, porque aquí la gente está muy enterada. ¿Tú recuerdas, ahorita que hablábamos de Ana Gabriel, por qué Ana Gabriel durante muchos años no podía cantarla del cigarrillo? Pues porque no es de ella. Pero algo pasaba, ¿no? Legalmente algo sucedió. No la ha grabado jamás. Siempre la canta en los conciertos. En los conciertos. Pero nunca la ha grabado. Nunca la ha grabado. Y la gente la identifica como una canción de ella. Ajá. O sea, la gente, ayer, por ejemplo, solo con los acordes. Ya. El grito del lugar fue impresionante. Qué curioso, ¿no? Que no es una canción que haya grabado, que esté en las plataformas y mucho menos en los discos y la gente se la sepa y se la pida en el concierto. Es que la música es muy particular. Si te fijas también, por ejemplo, hay muchos cantantes que tienen éxitos, que el público volvió éxito. Entonces, se oye rara la frase, pero es verdad. Por ejemplo, El Espejo de Yuri nunca fue sencillo. Nunca fue un sencillo a radio. Y con el tiempo es una de sus canciones más emblemáticas. O, bueno, es que casi todos los cantantes tienen una de esas canciones que dices, esa canción no fue hit radial, pero el público, quién sabe por qué le encantó. Y no, el caso es que volviendo a la música, pues resulta que Brenda Besares, que crees que dijo la faldilluda, que su canción, la del challenge, la de este, pues que ya es un himno musical. Amón. Hora. Hora. Perdónenla. No sabe lo que dice. Házame favor, al rato va a decir que ya es un clásico de la música en español, por es una canción de moda. A ver, en la pandemia, ¿cuántas cancioncitas se hicieron famosas en el TikTok? Perdónala, Juan Gabriel, el Noa, Noa es una porquería junto al... José Alfredo. ¿Cómo se llama la lamentada canción? Este, ay, espérate, demasiado algo. Ándale, demasiado. Es algo demasiado, es demasiado fácil. Demasiado atrevimiento, ¿qué pasó, mi Brenda? Oye, pero fíjate. Pues es que tú sí quieres seguir siendo nota todos los días. Haste a un lado, José Alfredo Jiménez. Barbaridad tras barbaridad. Haste a un lado, este, ¿quién más? ¿Qué otro compositor? Ah, no, pues Juan Gabriel. Joan. Joan. Buki. Pero que tengan clásicos, pues Juan Gabriel. Cantautoras las más famosas que son, Ana Gabriel, Gloria Trevi. ¿No? Y párale. Son de las, en mujeres son las más. Las más famosas, ¿no? Que cantautoras. Cantautoras, claro. Y bueno, la del Bésame Mucho, Consuelito. Ah, Consuelito. Hasta paulado, Consuelito Velázquez, que ya la canción de la Brenda ya es un himno musical. Yo creo que ella es la más famosa porque las canciones, digo, Bésame Mucho, si es un himno, pero a nivel se ha grabado, no sé si en todos los idiomas. Sí, 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 es uno de los grandes clásicos, o las de Roberto Cantoral, el maestro, Armando Manzanero. Ajá. Tiene una relación de 25 años y dice que terminó. Entonces, eran ciertos los rumores, son rumores, son rumores. Pues sí, pero qué padre que a la edad que sea, quiera vivir en esa libertad de decir y hacer. A ver, también hay que entender que vienen de la generación de las disqueras o de las disqueras, les decían. La represión de los ochentas, noventas. ¿Sabes dónde se ve eso? En la serie esta de Amazon Prime, la donde estaba Silvia Navarro, que era manager, que era que tengo que morir todas las noches, ¿no? Algo así. Este, y el personaje de Silvia es representante de famosas, de famosos. Y entonces, sí, claro, es así de no, pero mira, te vamos a firmar el contrato, pero tienes que ser discreta. O sea, no te puedes exhibir con nadie, no puedes hablar de tu vida. O sea, era la condición. Y entonces uno entiende que crecieron así y ya pasa el tiempo y dicen, y si ahora digo me van a tachar de mentirosa, ¿no? Sí, de que tantos años fingiendo una vida que no tenía y entonces ahora soy la mentirosa o la closetera o la, no sé. ¿Te acuerdas que las que la sacaron del clóset fueron las Pandora? Pues Yolanda Andrade, bueno, no dijo no. No, primero las Pandora. ¿Qué dijeron las Pandora? En una entrevista con Adela Micha estaban hablando, dice Maite Lascurain, dijo, no, es que pues nuestra, nuestra asistente en aquel entonces andaba con Denise de Calaf y no sé qué. Fue la Maite de Pandora la primera que dijo eso. Ay, Maite. Porque a ver, todo, a lo mejor habrá gente que diga, ay, Alexis, pero si todos lo sabíamos. A ver, una cosa es suponer. Y otra cosa es que, a ver, dónde la viste, con quién, hay un video, hay una foto. Y el secreto a voces. Y así hay muchas y muchos, ¿no? Sí. Pero hay muchas personas que están solas porque quieren. No, hay mucha gente, para empezar, que tienen un lado femenino o un lado masculino más desarrollado y que eso se presta a interpretaciones, ¿eh? O sea, hay que entender que la, la, la definición de cada quien es de cada quien, ¿no? Ajá. Y si la persona no quiere salir, pues no quiere salir. Pero ahora ella ya salió. Bueno. Ya dijo, sí, soy, Ama. Sí, eran ciertos los rumores. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Y al rato resulta que la canción no se la compuso a la mamá. Como la de Amor Eterno. Y estabas cantándola a la mamá. Que dicen que se la compuso a un chacal, ¿no? Ándale. Un chacal. Dice Toscano y nos manda superchat. Hola, hermosos paisanos y a mi hermosa ciudad. O sea, Juaritos. Saludos desde el norte de California. No me pierdo su programa en vivo o grabado. Muchas gracias, Toscano. ¿Cuándo vienes a echarte unos burritos? Oye, te fijas que nos sigue mucha gente. Como que sí le recordamos esa parte de Juárez, ¿no? Ajá. Que nos sigue, que viven en muchas partes del mundo, ¿no? Pero nos siguen y recuerdan con mucho cariño la ciudad. Claro. Oh, sí. Porque siempre estamos hablando de la ciudad, de los burritos, del todo, el chamizal. Bueno, hasta el chamizal ahí lo pusiste. En un video, en uno de mis videos musicales. El triunfador soy, dice, la canción de Brenda ya es más famosa que Pedro Infante. Jorge, no hay una mensajera en el triunfador. Y Michael Jackson juntos, himno mundial. Sarcasmo del triunfador. Sarcasmoso, mi triunfador. No seas así. Te va a llevar el chamizal. Ay, no, no, no. Ay, no. ¿Qué tal, eh? Ah, bueno. Ay, me va a dar algo. Me va a dar algo. Oigan, vamos con la Chapoy y con Gloria Trevi. Resulta que ayer la Yoyis, como le dicen en la serie, o sea, Gloria Trevi, la señora Gloria. Ahí estamos con la Trevi. Ajá. Sacó un comunicado. Ya ves que pocas veces habla de las demandas que tiene, ¿no? O sea, como que no le gusta mucho hablar de ya, ya me demandaron por esto. Ay, no. ¿Quién, la Chapoy o la Trevi? No, la Trevi. Ay, pues a nadie le da de gustar, ¿no? Bueno, ahí te va el comunicado. ¿Estás listo o no? Échale, vampiro. A ver, el comunicado de la señora Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz. Gloria Trevi dice, ya hay fecha para el juicio en Estados Unidos de Gloria Trevi contra TV Azteca y Patricia Chapoy. Por difamación. Será el primer juicio civil por difamación en contra de una televisora mexicana en la Corte de Texas, en los Estados Unidos de América. El juicio va a iniciar el 6 de octubre del 2025, después de más de 15 años de intensos litigios que llegaron hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos. Luego de 15 años, ante diversas instancias legales en los Estados Unidos, Gloria ha logrado un paso decisivo en su lucha por la justicia al llevar el juicio a TV Azteca y otros implicados, acusados de llevar a cabo una campaña de difamación que se ha extendido por más de tres décadas, afectando su carrera profesional y su vida personal. El caso que logró abrirse paso a lo largo de los años en cortes locales y federales de Estados Unidos llegó hoy, o sea ayer, a un punto clave al quedar establecida por un juez de Texas que va a iniciar el juicio el 6 de octubre del próximo año. La denuncia de Trevi se centra en una serie de acusaciones de difamación, calumnias e injurias, así como interferencia con contratos comerciales. De acuerdo a la demanda, a través de múltiples programas de televisión de TV Azteca que eran recibidos en Texas, se perpetuó una narrativa sobre Gloria Trevi, afectando su reputación a su familia y ocasionando daños económicos significativos. Bueno, el comunicado es muy largo y no hay, la verdad es que tampoco aquí nos clavamos tanto así. Les hemos dado como este resumen. Ahora, hay una cosa, hay una cosa. Ella dice que hay daños económicos y que no sé qué, pero si hay alguien que tiene giras exitosas en Estados Unidos es Gloria Trevi. Y llena todos los lugares. ¿Cómo va a comprobar? Está por exagerar, fíjate, acaba de pasar lo de Gustavo Adolfo Infante y Sergio Mayer, que dice que perdió 50 millones de pesos, que no sé, que iba a una película en Hollywood o no sé qué iba a ser. Imagínate, 50 millones de pesos. La Trevi, bueno, lo único que me queda claro es que si alguien odia a la Chapoy es la Trevi, porque perseguirla 15 años, qué paciencia. Qué paciencia, pero aparte, a ver, tú puedes demandar lo que te dé la gana, ¿no? Tú ahorita puedes decir, el Alexito me afectó mi reputación. Demándame, pero compruébalo. Entonces, si esta mujer como cantante es una de las más exitosas, o sea, presume en sus redes sociales, cosa que presume de romper récord, de convertirse en una de las giras con más dinero, ¿cómo va a demostrar que lo dicho por Pati no la hizo vender tickets? También tienes que, que eso pasó hace 15 años, no ahorita, o sea, no es la misma Trevi de ahorita, es la Trevi de hace 15 años, no sabemos cómo la pasó. Por eso, lo que va a reclamar tendrá que demostrarlo. Pues seguramente tiene pruebas. Pero le han ido quitando cosas. O sea, haz de cuenta que ella puso como, no sé exactamente, pero ponle tú que puso ocho cosas para demandar y le quedan dos. Pues para esas dos debe de estar bien, bien. Las demás se las desestimaron. Armaró el caso. Ajá. Pero sí debe odiar muchísimo a Pati. No, pues imagínate tanto a una vida ahí. Sí, sí, o sea, está clavada. Más allá de que tenga la razón o no, porque eso será el juez el que lo diga, lo que se ve desde afuera es que está clavada ahí. Es decir, se ancló. Gloria se ancló a pelearse con Patricia Chapoy durante una pelea eterna de 15 años. Pero yo creo que eso no viene de que me manchó la reputación en Estados Unidos. Viene de hace 35 años cuando le sacó el caso y cuando la metió a la cárcel casi, casi. Pues mira, ahora que estuvo Alina Hernández con Ponchote, hablan del prólogo. Todo empieza. Bueno, todo empieza en una negociación que se termina por no dar. O sea, termina por no cerrarse, no? O sea, Patty Chapoy en 1995 era la encargada. TV Azteca era muy chiquita, era una empresa muy pequeña, naciendo. Entonces Patty era la encargada de firmar a los artistas. Ella fue la que se encargó de firmar a Andrés García, Ana Colchero. Todos esos primeros que se fueron a TV Azteca, Patty se encargó. Y Patty se encargó de negociar con Gloria. Al final solo hacen ciertas cosas. La grabación de un concierto en el auditorio, el backstage de un calendario. Y no hay más, pero había plan de hacer una telenovela. Ella decide regresarse a Televisa y ahí es donde empieza el pleito, porque hay videos de ellas dos amándose, comiendo del mismo plato, diciendo eres lo máximo, Gloria, eres lo máximo, Patty. Se adoraban y ahí, cuando no se logra la negociación, empezó el problema. El problema se agravó cuando llega la exesposa de Sergio Andrade, va a sacar un libro y el prólogo lo escribe Patty Chapoy. Y Aline Hernández lo dice con ponchote. Pareciera que el escribir el prólogo fue la peor decisión de su vida, porque ahí empieza a relacionarse todo el tiempo. Más la investigación que hizo por años de lo que sucedía, no? Bueno, entonces desde ahí viene. Por eso dicen son 30 años. Ellos hablan de 30 años de persecución y de difamación por parte de Patty Chapoy. Así dice el comunicado que ayer Gloria Trevi subió a sus redes sociales. Bueno, ya quitémosle, porque desde hace algunos años ya no pueden hablar de la Trevi. Ajá. Y no lo han hecho, no han hablado. Gloria no demanda. Esto que quede claro, porque luego la gente como que dice, pero entonces porque no están tan claros. Gloria no demandó por el prólogo. Gloria no demandó por la investigación de TV Azteca. Gloria demandó porque en el 2008 hacen un resumen de han pasado 10 años que inició el caso Trevi. Como que lo quisieron revivir. Exacto. En el 2008, Ventaneando sube un reportaje extenso de han pasado 10 años de esta primera acusación de Aline Hernández. Y todo lo que derivó hacen un trabajo periodístico haciendo este resumen. Y como esa transmisión se llevó a TV Azteca América, Azteca América en Estados Unidos, por esto demanda. Y por eso la demanda es en Estados Unidos. Como se ha de arrepentir, Patty Chapoy, de haber hecho ese reportaje 10 años después, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo hubiera hecho, Gloria no hubiera tenido herramientas para demandar. Porque en México la investigación que se había hecho, pues había sido ya, o sea, ya a ella la había llevado a la cárcel, ella había tenido un juicio y todo era del dominio público. Pero acá empezó a meter el asunto de que dañaron la imagen, ¿no? Y la marca Gloria Trevi. Fue como dar a conocer el caso en Estados Unidos, que no lo dieron a conocer porque ya todos lo sabían, pero pues de ahí se agarró la Trevi. En realidad, si Gloria fuera estricta y pura en el sentido de voy a demandar a las televisoras. A Gordo y la Flaca, a todos los programas que hablaron del caso por años. Telemundo, se iría por esas televisoras. Yo recuerdo cuántos especiales no hubo. O este programa que hacían los hermanos Galindo, que se llamaba El Recuento de los Daños, se transmitió en Estados Unidos. Ahí podría demandar, claro, pero ahí ya te peleas con Televisa y su pleito se llama Patty Chapoy. Y TV Azteca. Bueno, ¿crees que gane el juicio? Dice la encuesta de hoy. Ahora sí, más de dos mil trescientos votos y la Trevi va ganando con cincuenta y nueve por ciento. Ok. Ahí está. Está muy interesante este tema. Es si va a marcar un precedente, ¿no? No sé. En realidad no soy abogado y no sé qué tanta posibilidad tiene una o la otra parte. También ellos deben de tener por parte de Azteca deben tener unos súper abogados para defender la libertad de expresión. ¿No? Y sobre todo sabes que yo no sé si ahí lo más interesante es que era un resumen de una historia ya contada. Ahora sí que esta historia ya se contó. Pues esa historia ya se había contado. No dijeron nada nuevo, ¿no? ¿Quién sabe qué va a pasar? Este en esta historia, pero de que está truco, está truco. Y lo más importante y lo más interesante será si se van a volver a ver las caras. Ese es el momento que todo el mundo va a estar esperando. Y bueno, ¿cuándo es? En el próximo año. Pero como que en agosto. No, en octubre. Octubre. O sea, dentro de un año. De aquí a un año. Ahora, ellas, según yo, el único encuentro que hubo ahí como más o menos es en la boda de Mara Patricia Castañeda con Vicente Junior. Estuvieron en el mismo lugar, pero no hay una imagen de ellas cara a cara. Ni la va a ver. Bueno, en los juzgados. Bueno, si es que se puede. Eso será lo bueno. Ahí creo que será lo interesante. Y sobre todo para Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz. Será un logro llevar a Pati al juzgado. Para ella es lo que quiere. Verla ahí. ¿No? Sí, ese sería el gran éxito de todo este embrollo que lleva. 15 años la Trevi. Pues se puede decir que humillando a la Chapoy. Haciéndola ir a un juzgado. Ajá, metiéndole en problemas. O sea, mortificándole la existencia. Porque al final de cuentas, un proceso legal siempre te mortifica. Y aparte, eso no la hace quedar bien con sus jefes. Por más amigo que sea el tío Rich, pues oye, los metió en un broncón. A TV Azteca, obviamente. Exacto. Pero bueno.